La rutina, la verdad, es peligrosa para todos cuando estamos hablando de una relación sentimental. ¿Cómo hacen ustedes para mantener esa llama viva? Intentamos sacar tiempo para nosotros, a pesar de que es difícil con los hijos y el trabajo, pero intentamos sacar tiempo para nosotros y tener calidad, calidad de tiempo, aunque no sea tanta la cantidad. A ver si le pego directamente. Ya, Toni, trago la comida. Es bastante antinatural, ¿no?, el hecho de que de repente un día sales de tu casa y le interesas a todo el mundo. Shakira, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va todo? Supongo que te están refugiendo los niños para estar mejor. Cuando Shakira nos dice una buena noticia, ¿a quién llama? Primero. Ah, llegar. Sí, siempre. Definitivamente. Sí, sí. Y a mi suegra también. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y también para tu pelo. Como siempre, la vas a encontrar exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gold 24K. Repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. A vos te digo, ¿te sentís sin fuerza y sin ganas? Diezman, especialmente formulado por ZMA, un compuesto natural de zinc y magnesio que nuestro cuerpo utiliza para segregar testosterona, la hormona que estimula el desarrollo muscular, la fuerza, el rendimiento, la potencia y ¿sabés qué? También la líbido masculina. Un compuesto natural de zinc y magnesio que el cuerpo utiliza para segregar testosterona, la hormona que estimula el desarrollo muscular, la fuerza, el rendimiento, la potencia y la líbido masculina. Es de origen natural y nos permite incorporar diariamente la cantidad mínima de zinc y magnesio necesarios para poder producir la testosterona que nos ayuda a conseguir la fuerza y vigor que buscamos. Diezman y disfrutad de la vida. ¿La gripe o el refrío interrumpe en tu noche y te arruinan el día? Bueno, yo tengo la solución, Vivita Forte Caliente. El de siempre, ahora con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso con todo lo que necesitas. Vivita Forte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el refrío. Vivita Forte es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C, miel y limón y que alivia rápidamente los estados gripales y los resfríos, sus dolores y su fiebre. Todo con la sensación reparadora de un tecito caliente. Si hay fiebre, tú estás firón, tú estás firón. Si huele tu está firón, tú está firón, tú está firón. Es rápido tu está firón, tú está firón, tú está firón. Y alivia tu está firón, tú está firón, tú está firón. ¿Fiebre? ¿Dolor de cabeza? ¿De garganta? Aliviado con Tafirol, el analgésico número uno de la Argentina Solo tu Tafirol es tu Tafirol Llegó Reví Regeneración Profunda para reparar tu pelo dañado Un balance ideal entre ciencia y naturaleza Con aminoácidos de baobab, árbol de la vida de Madagascar con alto poder regenerador Una fórmula capilar que repara hasta los daños más extremos y recupera la fibra Para un pelo cuatro veces más resistente y con menos caída Para muchas, una nueva solución para cuidar su pelo Nuevo Reví Regeneración Profunda Con aminoácidos de baobab, balance ideal entre ciencia y naturaleza Conseguirlo en perfumerías Pigmento Él es Carlos y con 55 años tiene un nuevo reto Correr una maratón Y para lograrlo, su especialista le recomendó el nuevo X-Ray Colágeno Comprimidos El colágeno es parte integral del cartílago que ayuda a mantener las articulaciones sanas y en movimiento El nuevo X-Ray Colágeno además te aporta coenzima Q10, vitamina C, B12 y zinc Nuevo X-Ray Colágeno es libertad de movimiento Un yogur único tiene que expresarse de forma única Cuando mezclas cosas únicas obtenés resultados increíbles Como Cernatur, que no tiene lactosa ni edulcorantes artificiales Y está endulzado con miel y stevia Cernatur, único como todo lo que haces La mayoría de las mujeres tenemos celulitis Para quienes buscamos mejorarla, hay un tratamiento para hacer en casa Goecoechea Criogel 3D Su innovadora tecnología de criolipólisis actúa en la grasa localizada a través del frío Aplicada con suaves masajes, ayuda a reducir visiblemente la celulitis Y deja la piel más lisa en 4 semanas Goecoechea Criogel 3D El poder de la tecnología de criolipólisis ahora en casa Cada vez que te pones en movimiento, tu cuerpo se pone a cruz Por eso, elijo Curflex Plus Ayuda a mantener en buen estado sus articulaciones gracias al colágeno UC2 Y a fortalecer tus músculos para prevenir el desgaste articular Curflex Plus, seguí haciendo lo que disfrutas Para los que no pueden esperar en nada Y menos cuando se trata del pie de atleta Existe el nuevo Piesidex Sec Rapid Su exclusiva fórmula con efecto talco se absorbe al instante Dejando el pie seco Y tiene terminafina El único antimicótico que elimina el hongo 4 veces más rápido Con Piesidex, tus pies libres de hongos Ni por asomo te podés imaginar Lo que el ángel de América te va a contar Yo que vos, lo veo Lame en América Este lunes al 20 Para situaciones intensas necesitas algo más intenso Tafirol Plus te da triple beneficio Sus cápsulas blandas tienen rápida acción Con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria Para aliviar los dolores intensos Tafirol Plus Con la nueva Levité Mango Todo lo que hagas lo vas a disfrutar al mango Pelopincho All Inclusive al mango Y sí, la envidia completamente al mango No anda Susana La nueva Levité Mango es ideal para acompañar todas tus comidas Porque está hecha con agua mineral natural y jugo de frutas Con tus comidas, con tus amigos, con Levité Disfrutala al mango Llega el verano ¿Y querés un cabello más rubio pero que se vea natural? Conseguilo con la línea Tío Nacho Aclarante Donde convive el poder aclarante de la manzanilla Con la súper nutritiva jalea real Tío Nacho Aclarante Aclara tu pelo rubio con suavidad Y lo ilumina con intensos reflejos dorados Tío Nacho Aclarante Para un pelo y un planeta realmente saludables Hola, ¿cómo estás? Toma asiento por favor Si venís a verme porque tenés granos o puntos negros La consulta va a durar lo que dura este comercial 30 segundos Porque tener granitos no es nada del otro mundo Te pones asepsia y ya Lo único que tenés que hacer es lavarte con asepsia todos los días Sus activos son tan poderosos que penetran en cada poro Absorbiendo la grasa y removiendo las impurezas Tu piel se purifica Y en pocos días ya podés ver los primeros resultados Y eso es todo Terminó la consulta Purifica tu piel a la velocidad de asepsia El verano es más simple Ahí nos encontramos con palabras como Protector solar Que te protege del sol Ventilador de techo Es un ventilador que está en el techo Palito bombón helado Que es un palito, que es un bombón, que es un helado Y duplica gigas Que duplica gratis los gigas de tu celu Duplica gigas gratis Es tan simple como el verano Activalo en la app mi personal si tenés conexión total Limpiar tu rostro Quitar el maquillaje Suavizar la piel Refrescarte Humectarte ¿Cuántos productos crees que necesitas para todo esto? Agua Micelar Teatrical lo hace todo Y es la única con células madre de origen natural No necesitas muchos productos para tu piel Necesitas productos que hagan mucho por vos Teatrical Vida que genera vida en tu piel Pegaron onda por las redes Te invitó a su casa Piden una pizza También tres latitas de cerveza Ven una peli Te pones cómodo Ella te dice que no Pará No, no quiero Le decís Dale, me hiciste venir hasta acá para nada No me vas a perder el tiempo De verdad No quiero ¿Sabes qué? Muy 25 segundos Mira bien mi cara Este es mi cicatricure beauty care En 25 segundos Unifica el tono Ayuda a prevenir las arrugas Me protege del sol Hidrata Y tiene un efecto anti brillo Todo en uno Y en 25 segundos ¿Tu sistema de belleza puede hacer esto? Mi cicatricure beauty care Sí Todo un sistema de belleza En 25 segundos Cicatricure beauty care Este sábado hay fiesta Disfruta el show de Bersuit Bergarabá La argentinidad Al palo Y la fiesta de la playa de Río En Concepción del Uruguay La Bersuit en América Especiales América Festivales regionales Este sábado a las 22.30 Por América ¿Vos ves una modelo? Yo voy a un modelo a seguir Mamá puede hacer varias cosas a la vez Como la Fedril Que calma, alivia y protege Nuevo la Fedril Con el activo número uno Para aliviar el ardor y la picazón Y además su textura es muy liviana Y se absorbe súper bien Haga menos por más producto La Fedril Avalado por dermatólogos pediatras Imperial Golden Es una cerveza liviana Y muy refrescante Por eso El estado ideal para el verano Es estar con una Golden En patas En la playa En terracita copada Y enloquecido con la suavidad De esta birra El verano es Golden Imperial Golden Saber tiene su recompensa Hoy muchas consultas me llegan por acá Y lo entiendo Cuando algo te duele Quieres velocidad Quieres un alivio rápido Pero como doctor Además de darte un alivio rápido Tengo que ir a lo profundo A la causa del dolor Por eso recomiendo Tafirol Plus en cápsulas blandas Su fórmula tiene acción dual Alivia el síntoma Porque bloquea la señal del dolor Y lo ataca desde su origen Porque desinflama Rapidez más profundidad Por eso es el número uno Por eso lo recomiendo Tafirol Plus Rápido alivio en cápsulas blandas ¿Por qué Tío Nacho Herbolaria Es distinto para combatir la caída? Porque exploramos las virtudes Que cada extracto natural anticaída Pueden brindarle al pelo Para devolverle su fuerza Y lo combinamos Con la extraordinaria nutrición De la jalea real Para transformar tu pelo En uno con más fuerza Resistencia y menos caída Tío Nacho Herbolaria Para un pelo Y un planeta realmente saludables Con las nuevas toallitas íntimas Lomecambi Therapy Podés mantener la salud De tu higiene íntima Vayas donde vayas Equilibra el pH natural Y te mantiene fresca todo el día Cuidar tu higiene íntima Nunca fue tan práctico y seguro Nuevo Lomecambi Therapy Protección e higiene Todos los días Detrás de una botellita de Pinel Hay mucho más de lo que haces Además de sus 10.000 millones De probióticos y vitaminas C D, B, C y C-Sync Que contribuyen al funcionamiento Del sistema inmune Ahora hay una nueva fórmula Que aporta el 50% De la dosis diaria Recomendada de vitamina C y B Está científicamente comprobado Actinel, tu aporte diario Para el sistema inmune Para desafiar a la gravedad En tu piel Cicatricure Gold Lift Crema de día De noche Y un contorno dúo Para tratar arrugas Perioculares Y código de barra Que generan un efecto De tristeza Y mayor edad En 6 semanas Se reducen las arrugas Gravitacionales Renovando tu expresión Cicatricure Gold Lift Clases de nudos Por Tafirol Flex Nudo estresador Lo causa el estrés En tu espalda alta No te deja moverte Nudo postural Lo provoca la mala postura En la parte baja De la espalda Que no te deja enderezarte Nudo de tirón Es repentino Y te deja trabado Nuevo Tafirol Flex Gracias a su fórmula Con un analgésico Y un antiinflamatorio Alivia los dolores De las contracturas A partir de los 15 minutos Nuevo Tafirol Flex Alivio para el dolor De las contracturas Esto es una joya Si querés vender tus joyas Justamente Alajas, relojes y brillantes Joyería Ricciardie Cotiza al mejor precio internacional Pagan hasta 26 mil pesos El gramo de oro 18 quilates Son los únicos Que pagan tus alajas Como alajas Joyería Ricciardie Está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Joyería Ricciardie Es de nuestra confianza Para vender muy bien Sus alajas antiguas Relojes de marca Brillantes y oro Ricciardie Ricciardie está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Ricciardie Es de mi confianza Arranca un año nuevo Es el momento De encontrar tu Canon El Canon El Canon ideal Es para disfrutar cada día Hay nuevos modelos De Canon Más cómodos Que con telas Más suaves Y también Mucho más confortables También hay grandes oportunidades Para que tengas tu colchón Canon Hoy Aprovechá Yo descanso en mi Canon Canon siempre es mi colchón Y Canon, Canon, Canon Es mi colchón Canon, Canon, Canon Es mi colchón Lo disfruto cada día Me siento mucho mejor ¿Querés que te recomiende Algo rico para cocinar? Pollo Las Camellias Es lo que vos necesitas Calidad y tradición Avícola Encontralos en las mejores Carnicerías y pollerías Del país Mira Las Camellias Puro sabor Puro pollo El único agregado Es pasión por la calidad Las Camellias Tradición Avícola Bueno Las mujeres Somos No solo la sal de la vida Somos el principio De la vida misma Y somos protagonistas absolutas En la sociedad Dicen que Si educas A un niño Estarás educando A un hombre Pero si educas A una niña Estás educando A una familia entera Si te acercas Nada es útil Para Espeño Si te acercas Ciega Sordo Muda Por pensarte En esta lucha Es todo lo que he sido Por ti me he convertido En una cosa Que no hace Otra cosa Más que amarte En sol Ni ciega Ni sorda Ni muda Parafraseando Aquel éxito De 1998 Que la llevó A superar Los 185 millones De visualizaciones En Youtube Shakira Le puso Música A su costado Justiciero Y le mostró Al mundo De lo que es Capaz Una mujer Cuando lastiman Sus valores Más sagrados El amor Confianza Y familia Al principio Sobre todo Era cuando más Me lo pensaba Yo decía Pero como va a ser Pero yo como estoy Con este de 23 Pero estoy asaltando Una cuna Y Dios Pero Él me convencía Que era el hombre Para mí Y que hombre O sea Bien Gerard Piqué Fue El hombre En la vida De Shakira Hasta que dejó De serlo Se conocieron En Madrid En la previa Al mundial De Sudáfrica 2010 Porque esto es África Porque esto es África ¿Quién me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy para el cielo Y voy pateando Me enamoré Me enamoré Lo vi solito Y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé Hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Y me enamoré Nos enamoramos Un mojito Dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vemos entusiasmando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Desafiaron los tiempos de fútbol y la música Tuvieron dos hijos Milan y Sasha Creyeron en el amor Hasta que la muerte los separe Pero no fue la muerte quien lo hizo Fue una infidelidad de Piqué El vídeo lo publicó Bizarrap Primero a las nueve de la noche en Argentina Con lo cual aquí ya era Era muy tarde Entonces todo Toda la polémica Se vivió al día siguiente Ya desde las siete de la mañana A las ocho de la mañana Sorry baby Hace rato Que yo te vi Botar ese gato Una loba como yo No está pa' no a to' Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Yo creo que toda esta frialdad Y todo este cálculo de estrategia Se debe tal vez a que Sakira ha sufrido mucho Entonces una persona despechada Tiene mucho peligro Y Sakira lo ha demostrado Esto es pa' que te mortifique Me astique Trague Yo contigo ya no regreso Ni que me llores Ni me supliques Vente en mí Que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique El 22 de enero En plena batalla mediática De sus padres Milan cumplió 10 años El hijo mayor de Sakira y Piqué Es fanático del fútbol Igual que su papá Y se ha mostrado Con mucha audacia Protagonizando transmisiones En vivo Por streaming Sin el permiso De la colombiana Y con la complicidad Del español Personas Decid que sí Por favor Yo lo digo yo Lo dice Milán No mira Es que mira Seguro que hay un plan Que el otro equipo Seguro que un jugador Del otro equipo Le quitará la máscara No 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 Te pueden expulsar Pero es que puedes saber Esto Esto Molve 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 Su plan Le quita la máscara En el comité de la liga En el comité de la liga Escucharme una cosa Si hay un jugador Nos están escuchando Los jugadores de Kunisport Si hay un jugador Que le quiere quitar la máscara Y le quita la máscara Aunque diga que ha sido sin querer Está descalificado de la competición ¿Solo para este año o para siempre? Para siempre Para siempre Norma de la liga Y si no Este clip lo ponéis en la cuenta de la liga Shakira y Piqué Estuvieron más de 12 años juntos La pareja se había convertido En una de las más populares Fuertes y buscadas El mundo habla de ellos Y hoy Ese mismo mundo Se hace una panzada De memes y opiniones Sobre su escandalosa separación ¿Cómo baila Piqué? Bien ¿Quién baila en casa? A mí me parece que baila divino Porque me parece que todo lo que hace Lo hace divino Él dice que no tengo objetividad ¿Quién baila en casa? Yo ¿Quién cocina en casa? Yo también baila mucho ¿Quién cocina? No, ninguno lo doy ¿Quién manda en casa? Bueno Para algunas cosas él Para algunas cosas yo Sabes que ahora ha pasado La pregunta del dinero mítica ya Ahora tienes dos opciones Ahora es un árbol de decisión Ahora hay dicotomía ¿Cuáles son? Una es ¿Cuánto dinero tienes? No, es que a ti te voy a hacer solo esa Porque la otra incumbe a la otra persona Y no quiero otra No, pero da igual ¿La otra cuál es? ¿Cuánto has follado en el último mes? En veces exactas A ver Voy sobrado en las dos Entonces Ojo que estás diciendo esto Muy repanchingado Ya me pongo de pie No, voy sobrado en las dos ¿Qué te pone más que saber de mí? Yo hablo por España El dinero ¿Quieres ponerlo en contexto? O sea, igual puedes decirlo Por el presupuesto de alguna ciudad No, mira Por el presupuesto del español ¿Por el presupuesto del español de este año? En patrimonio tengo más Que el presupuesto del español de este año ¡Joder! ¿Hay un mito O es una realidad Que muchas veces los deportistas Antes de un partido No pueden ponerse muy cariñositos Muy bueno No puedo hablar de esas cosas en televisión Si quieres ahora que apagamos las cámaras Te digo cómo funciona Solamente quiero que me digas Si es un mito O es realidad Después te digo Tú y yo Sin televidentes Piqué la engañó Shakira Escribió En junio del 2022 Y a través de un comunicado La pareja confirmó la separación Ambos pidieron respeto a la privacidad Y ambos Apenas siete meses después No pudieron mantener la boca cerrada Con canciones y videos Avisaron Anunciaron Y renunciaron A esa tregua final Piqué Es un futbolista muy querido En España O sea Piqué Ha dado grandes alegrías Al Barça Y siempre ha sido muy querido Yo creo que Shakira Con esta canción Lo ha enlodado mucho Lo ha embarrado mucho Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Y muchas mujeres decían Yo estoy con Shakira Pero no está bien Que le haya tirado tanto barro A Clara Chía Esa era un poquito La respuesta generalizada Shakira no fue la única Que le puso música al engaño En algún momento Se habló de los temas Que Karina La princesita Le había dedicado Al polaco Su ex Y que también le cabían Perfecto A su otro ex Sergio El Kun Agüero Con otra tonta Como yo Con otra tonta Con otra idiota En mi lugar Que te soporta Con otra ilusa Como yo Con otra sonza A quien le mientes Como a mí Y no le importa Como dicen Fuera 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 Manito Fuera 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 Mentiroso Fuera 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 De mi vida Fuera Que no aguanto Jamás De tus mentiras Arriba Y ahora este momento De separación Y todo lo que viviste En pareja ¿Te sirvió para hacer Bueno, para hacer nuevas canciones? Para componer? Porque viste que vos escribís tus cosas Sí Me siento yo más suelta Más tranquila Más liberada Y a la hora de componerte Sin presiones Viste que siempre Viste los engaños Ese tipo de cosas Te ayudan Sí, mirá Se refleja por ejemplo En el tema Fuera Que es un tema que disfruto mucho Que es muy bailable Que la letra está buena Y a la hora de escribir Me ayudó mucho también Y a tus fans Le encantan esas canciones A las chicas A las que maltratan A los hombres Que se fuera Viste Para quitarle a uno Decían Matalo en el próximo tema Y bueno Tratamos de hacer lo que pudimos Igual quedaron conformes Durante mucho tiempo Mentiroso Parecía tener La cara impresa Del polaco Pero fue Karina Quien aseguró Que en realidad Había sido dedicada A otro Pero eso no le impidió Facturar Sin llorar Y redoblar la apuesta Con la letra De Con la misma moneda Esta copa Se casó de tus mentiras Ser juguete de tu vida Otra de tu colección No me llaves Para que me mandas flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te dijo Mentiroso No tienes corazón Estás muy loco Mentiroso Por hacer mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté conmigo La cantante colombiana Se topó Más de una vez Con el escándalo Y el ruido mediático Fue acusada De plagio Con su famoso Tema Huaca Huaca Demandada Por dos empleadas Que adujeron ser Despedidas Sin justificación Y acorralada Por el fisco Español Por una supuesta Defraudación Por 14.5 millones De euros Yo creo que mis canciones Son como Mis vehículos De expresión Mi forma De exorcizar Mis ideas Mis pensamientos Mis emociones Son una terapia Para mí Me doy cuenta Que escribiendo Es como realmente Me curo De mis males Te aviso Y te anuncio Que hoy renunció A tus negocios Y me suces Ya sabes Que estoy Vacunada A prueba De patadas Por ti Me queda Como Mona Lisa Sin llanto Y sin sonrisa Que el cielo Y tu madre Cuiden de ti Me voy Será mejor Te doy cuenta Que escribiendo Es como realmente Me curo De mis males Vine encontrado Un remedio infalible Que borre del todo De la culpa No pienso quedarme A tu lado Mirando la tela Y oyendo disculpas La vida me ha dado Un hambre voraz Y tus penas Me das caramelos Me voy con mis piernas Y mi juventud Por ahí Aunque te maten los celos Una lobo En el armario Que negamos De salir A un día Que se coma El barrio Antes de irte A dormir Shakira usó Contra Piqué Su arma más mortal Su voz Su fama mundial Y los millones De personas Que enarbolan Su bandera Son muchas cosas Son muchas cosas De verdad que las mujeres Hacemos tan Somos malabaristas Sí Los hombres No podrían Los hombres Pueden hacer una sola cosa Bien a la vez Claro Mastican chicles No pueden No pueden coordinar Te felicito Que viene Tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel Continúa Te queda bien Es el show Te felicito Que viene Tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel Continúa Te queda bien Es el show Te felicito Esa filosofía barata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos Al fuego por ti Y me tratas como una más De tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Con una trilogía brutal Como lo fueron Te felicito Monotonía Y Music Session Número 53 Junto a Visa Rap Superó Los 476 millones De visualizaciones Eso No es venganza Es justicia Por mano propia La música Como un milagro Yo creo Un milagro universal Lo he visto también Con mis propios ojos Como por ejemplo Mi padre Con 91 años Que ya ha cumplido Reacciona con la música Y como se nutre de ella A esa edad Y creo que todos Desde que somos bebés Hasta que envejecemos Tenemos una conexión natural Intrínseca Y atávica También con la música Yo creo que La música es Sobre todo En mi caso Terapéutica Jimena Barón Encontró en la música Un elemento Exquisito De descargo Con La Tonta Exponía Apenas Una parte De su conflictiva Intimidad Con Daniel Osvaldo Su ex Y papá De Momo Su único hijo A veces pienso Cómo hubiese sido Sin Morrison Porque si yo Viste en medio Que me paré Y dije Bueno vamos vamos Era porque tenía Un enano así De un año Que me miraba Que te miraba Y te daba amor Y fuerza Y las mamás Solas sabemos Que ahí no hay opción No hay opción Y es salir Salir con toda Me costó Me costó Porque encima Me agarró En un momento Que no es ahora Vuelvo a ser La tonta Que se amolda Tu rutina La que te espera Mientras se cocina Que se pone contenta Si te ve Si no también La tonta Iba a ser Apenas Un comienzo Sus cañones Hacia la tormentosa Relación Con Osvaldo Llegarían Un poco después De la mano De La Cobra El hit Que con 77 millones De reproducciones No sanaban Sus heridas Pero ayudaba A exponer Al menos Parte de su verdad La Cobra Que se cobra No es No es venganza Es justicia Bien Es la Cobra Justiciera Exactamente Porque lo que ella Devuelve en el video Es el veneno Que le dieron Que le puso Este hombre Del video O sea No es que generase Es como Esto papu Es tuyo Soy la Cobra Que se cobra Todo lo que hiciste Bebé Pensabas que era Gratis lastimar Y andar pisando Todos mis pedazos Bebé Mi alma está Cansada de llorar Si no me queda Ya ni sangre Bebé Me hiciste Cada gota Derramar Cuando quisiste Devorarme Pero yo Sigo acá Y soy la Cobra Que se cobra Bebé Kilómetros Que me hiciste Arrastrar Pensaste que dejarme Fue a matarme Bebé Y ahora nos volvemos A cruzar Tu corazón Es tierra De desierto Tu veneno Yo me lo quedo A ver si ahora Te animas Todos hablaron De la canción De Shakira El ruido mundial De la Music Session Número 53 No dejó lugar Al silencio Y hasta la mismísima Soledad Se animó a hablar La admira Y en un terreno Que conoce bien La música Sentenció que Es más rápido Grabar un tema Que ir a terapia Siempre que hacemos Canciones Los artistas En muchos casos Tienen que ver Con algo personal Y con algo Lo de Visa Es una cosa increíble Yo la verdad Que estoy orgullosa De que sea argentino Y de todo lo que genera Shakira es una mina Que a mí me encanta Me parece que es una tipa Que ha hecho Es una de las pocas Latinoamericanas Que logró Que su música Trascienda al mundo Y después lo que haga Con sus canciones Me parece bárbaro O sea Cada uno es libre La gente siempre va a opinar Cuando uno se expone Pero yo no creo Que deba hacerse Digamos A ver Si lo hacen A lo mejor Un hombre Me da igual A mí ¿Es más barato Hacer una canción Que ir a terapia? No, no No te creas Hay mucho trabajo detrás Pero capaz que Es más rápido Hay gente que genera contenidos Y hay un montón de bobos Que los siguen ¿Sí? Hay que entender Que hay contenido para seguir Y hay otros Que hay que tener mucho cuidado ¿No? Shakira empezó A entender el juego De la fama Y el éxito Desde muy pequeña Con apenas 8 años Comenzó a componer Y muchos De los temas Escritos Hasta sus 13 años Formaron parte De su primer disco Magia Siempre soñé Con las estrellas Y en bicicletas Iré yo Siempre soñé Con pies descalzos Alcanzó la cima De ventas en España Latinoamérica Y Estados Unidos Estoy aquí Quiriéndote Ahogándome Repotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que no puedo Comprender Soy en lo Diciéndome Cambiándome Un tiempo A cara mía Esta noche Por el día Que Nada Le puedo Yo hacer De su padre William Mebarak Yadid Un escritor Nacido en Nueva York Y origen libanés Heredó Su pasión Por la pluma Shakira quedó Fascinada Al ver a su padre Frente a una máquina De escribir Y así A los cuatro años Escribió Su primer poema La Rosa de Cristal Tuve también La referencia De mi papá Frente a la máquina De escribir Mi padre es escritor Incluso todavía Tiene 85 años Y escribe Para una columna Para la columna De un diario local En Barranquilla Del Heraldo Y lo disfruta muchísimo Es su pasión Y creo que Siempre admiré Que tuviese Tanto compromiso Con su vocación Cuando cumplí Siete años Le pedí Al Al Papá Noel Que me trajera Una máquina De escribir Y me la trajo Cuando me quedaste Es que estrellas Su cuerpo Cuando muera Tú otra vez Es una ciudad Cuando me morices A los dos Refrote Si decides Otra vez Regresar Si no estoy Aquí en mi Siete No tiene más De un par De reglas De frente Y descubres Que no se La va Viendo Que Si te quito Las patas Sentamos De pie Y así Luego te dejas Solo tal Como quieres ¿Qué ha aprendido La Shakira de hoy O qué sabes Que no sabías Hace diez años? Tu mayor lección Muchísimas cosas Muchísimas Pero yo creo Que la mayor lección Es que Que quizá Bueno Que no se puede Controlarlo Todo Hay que Hay que Hay que Hay que aceptar Hay que Desarrollar Es un arte Realmente Es un Que no gana El más fuerte Sino el más flexible Dicen por ahí ¿No? Mira Eso también Claro Saber aceptar Y Ir con Con la vida Con lo que te trae Porque No es fácil Vivir Y Para una persona Como yo Que siempre Quiero tener Todo Controlado Bajo Control En lo profesional Su arte Fue el hit Fue el hit Que la lanzó A la fama En lo personal A veces la tuvo Y otras La necesitó Sus dos primeras placas Fueron un rotundo fracaso Hoy Magia Y peligro Se encuentran Fuera de catálogo Y se convirtieron En una reliquia De la discografía latina Creo que todos Pasamos por momentos Difíciles En la vida No es No es precisamente Un camino de rosas Pero lo más importante Es siempre confiar En la resiliencia Que tiene El ser humano Y sobre todo Nosotros las mujeres Así como lo hizo Shakira Lali Espósito También se dio el gusto De desparramar palitos A través de la música La punta de flecha Apuntaba A Mariano Martínez Con quien tuvo Un romance Ultra promocionado Y de final Tormentoso Lali Se unió A Talía Y de ellas Nació Lindo Pero bruto Están terribles Encima la lista Declarando Cada vez más No la deja caer Es una nefasta San Pío Más mala Malísima Una despechada Malísima San Pío Tú tienes El cuerpo duro Y el cerebro En blanco ¿Por qué no te lees Un librito De vez en cuando Eres lindo Pero bruto Seduces Pero solo con el culto En el bolsillo Solo hay sencillo Calladito Es que te veo Más bonito Eres lindo Pero bruto Tú tienes el talento Y en la culto Estás bien rico Para honrar rico No me digas nada Salió Shakira Con tres de sus bailarinas Y una de sus bailarinas Llevaba una sudadera Un buzo Que decía Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Y hace también unos días Karol G En un partido De baloncesto Llevaba una camiseta Una remera Con la inscripción Te quedó grande O sea que ahora Se empiezan a ver Muchos mensajes En camisetas En sudaderas Y bueno Yo en lo personal Le tengo que agradecer a Shakira Porque yo hace seis meses Creé esta camiseta Que dice Yo tan Shakira Y tú tan Piqué Y estas Bueno es parte de un merchandising De un show Que tengo yo Y estas camisetas Pues hace seis meses No se vendían tanto Pues el día de la polémica Vendimos muchísimas Así que gracias Shakira Porque gracias a ti Las mujeres Estamos facturando muchísimo En este dos mil veintitrés A siete meses De confirmada la separación Ninguno llora Los dos Facturan Millones de visualizaciones En plataformas Y millones Engrosaron las billeteras De ambos Entre contratos Y marcas Los más suaves Toman partido Por uno O por el otro Los más duros Sienten haber caído En la trama De un negocio Millonario Con el sello De Shakira Y Piqué Yo doy cuenta Que escribiendo Es como realmente Me curo De mis males Ya está Chao La rutina La rutina La verdad Es peligrosa Para todos Cuando estamos Hablando De una relación Sentimental ¿Cómo hacen Ustedes Para mantener Ese llama Viva? Intentamos Sacar tiempo Para nosotros A pesar de que es difícil Con los hijos Y el trabajo Intentamos sacar tiempo Para nosotros Y tener Calidad Calidad de tiempo Aunque sea Aunque no sea Tanta la cantidad A ver si le pego Directamente Ya, Tony Grabó la comida Es bastante Antinatural ¿No? El hecho De que De repente Un día Sales de tu casa Y le interesas A todo el mundo Shakira ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va todo? Supongo que te están Refugiendo los niños Para estar mejor Cuando Shakira Me ha sido una buena noticia ¿A quién llama? Primero Ah, Gerard Sí, siempre Definitivamente Sí, sí Y a mi suegra también Hola Bueno, la imagen Deja claro Un poco lo que es El El sufrir una relación El sufrir una familia El sufrir Una pareja El sufrir el amor O el desamor Y acá vemos La imagen de la suegra De Shakira Con el dedito Índice Casi Verdugo Como diciendo Ojo con lo que tenés que hacer Ojo porque esto es De esta manera Por este camino No se va Cuidado con mi hijo Cuidado con Gerard Y la que ponía La verdad La espalda El pecho Y también el nombre Siempre fue Shakira Es decir Si Piquet Tuvo La posibilidad De tener Un Un paraíso Económico Lo tuvo a través de Shakira Porque la verdad Adentro de la cancha de fútbol El pibe Es de madera Convingamos Es decir Piquet Fue Jugador En el Barcelona Por llevar Trolas La verdad Si, si, si Total Esa es la verdad Para renovar sus contratos Tenía que llevar Una cantidad de trolas Esa es la verdad Y tenía un abuelo Tenía un bisabuelo Que también Era vicepresidente En la que ganaba Shakira Se la esquilmaba Para ir al casino Y dilapidarla De una manera Exorbitante Entonces todavía Cuando Shakira En algún momento Reclamaba Se quejaba O hacía un planteo Todavía la retaban Como la suegra La reta con el dedito Arriba Esa imagen Es muy violenta Es muy violenta Perdón Perdón Ahora que lo ponemos En caja No podemos pasar de vuelta Quiero ver Vos mirá Mirá No solo el dedo La fuerza Que tiene este dedo Como un dedo Como tenés que hacer esto Y la mirada Ordenador La mirada Pero es Atravesante La mirada De la suegra De la ex suegra Hoy Mirá esa cara De esa mujer Con que odio Mira Montserrat Lo tenemos ahí Alicia Podemos repetir Ella es Médica Sobre todo Además una médica Que es jefa De daño cerebral En un hospital Muy importante En España Pero la verdad Que es muy agresivo Porque la familia Muy acomodada La barra Le hace Que se calle Fuerza en el brazo Muy acomodada De Barcelona Y manejan Esa superioridad Para el extraño Para ellos Shakira no la extraña Tengo un dato concreto Que tiene que ver Con el club de fans De la Argentina Que es el club de fans Que sigue la vida De Shakira día a día Se habla también De que Montserrat La mamá de Gerard Piqué La ex suegra De Shakira Tenía actos De discriminación Y en cierto modo También no le perdonaban A Shakira Que sea colombiana Perdón Mati va Vamos a ver Mirá Esa mano izquierda Vos fijate A manera de elemento Pero le agarra La mejilla Mirá esa mirada La mirada Llena de odio Cínica Respaldado por su hijo Y el gesto Él no se le mueve un pelo Él nada Él corre Mirá No la defiende No se interpone No ve la vista Nada Le baja la mirada Y mira para otro lado Tiene 59 años La mamá Es una mujer Relativamente joven Obviamente Piqué Es mucho más chico Que Shakira Son 10 años menos Shakira tiene 44 Que también les molestaba O sea Para lo que es La familia tradicional Con ese poder que ellos tenían Una chica latina Una estrella Bueno por eso quiero recalcar Y más grande que el hijo Les molestaba Quiero recalcar eso De la discriminación Porque en cierto modo Me parece que a Shakira Siempre le hacían entender Que no era europea Y este dato Es un dato importante En la carrera De lo que tuvo Que esa relación Era Sudaka Era Sudaka Y esto es algo Que también marcó Un punto de inflexión Porque off the record ¿Sabés cómo la trataban a Shakira? Según también Las mismas palabras Del club de fan argentina La mucamita Porque Piqué Llegó un momento Que no la veía Como una artista internacional Ni como su pareja Ni como un ser humano Sino la veía Como la babysitter De sus propios hijos Pero acá En el momento De ponerle la tarasca Sí La que la ponía Era Shakira No solamente eso Vos sabés que dicen Que uno de los motivos De esta gran pelea Es porque Piqué En uno de estos fondos De inversión que tiene Le pide plata a Shakira La familia de Shakira Le dijo que no Y ahí parece que fue El quiebre Por el cual El quiebre Piqué se enoja Con ella Andá al hotel Al city De Rosario Donde hizo la fiesta Messi Vos hablás con los mozos Y los que atendieron A Shakira Y a Piqué Y Piqué se pasó Toda la noche En lugar de estar Acompañando a su pareja En lugar de estar Con Shakira En la fiesta De un casamiento En este caso El de Messi Se la pasó jugando Y timbiando En el casino Es adicto a los juegos Y a las mujeres Es adicto a los juegos Y a las mujeres Todo bien Pero sabés que Yo digo Si vos tenés el recato Todavía Y de manejar la situación Por respeto a tu mujer Pero bueno Ahí está la palabra Que vos decís Luis Es respeto Él fue un respetuoso Y a mí me llamó Mucho la atención No sé si me llamó La atención Como la prensa De España De alguna forma Lo justifica A Piqué O sea No sale en defensa De Shakira Le dice La cara rica Como que es Una cara dura Y le echan ¿Sabés lo que pasó En el medio? ¿Sabés lo que pasó En el medio de la historia? Porque Shakira En determinado momento Se había ido a la habitación La fue a buscar Antonella Rocuzzo Para decirle Que no se tomara pecho Que algunos hombres No son lo que deben ser Le dio como un discurso Y Shakira Volvió A arreglarse Para bajar Y acompañar a Messi Con Antonella En la fiesta O sea que le hizo quedar La hizo quedar mal Pero también pensamos algo Messi Vuelvo a hablar un poco También del nivel de Messi Con Piqué No tenía una buena relación Y muchas veces hablaba De que dentro del campo de juego Lo marcaba como sudamericano A Messi Es decir El mismo Piqué Maltrataba a Messi Como sudaca Bueno Creo que tenía En su personalidad Y era el Piqué Como jugador de fútbol Y como persona Y como marido Una personalidad Que rozaba el racismo Bueno Y una cosa que aparece En la canción Y después uno entendió Porque le dice Que él se había portado mal Con ella En un momento muy duro Cuando ella Tiene un problema De las cuerdas vocales Y estuvo como Un año sin cantar Sin poder cantar ¿Qué pasa? No recibe la ayuda De Piqué Piqué La maltrataba Él le decía Salí Bueno Y vos ves los ojos De esa madre Te das cuenta Porque la maltrataba El reproche grande De ellos Decían que Shakira No acompañaba a Piqué En algunos eventos Como que no se mostraba Claro Él quería Para la gente de ahí Que estar al lado De la estrella mundial Que es Shakira Y Shakira siempre Se trataba de guardar Le reclaman eso Desde la prensa Y dice Bueno Siempre se quedó En su casa Con sus hijos No salía Ahora Si Gerard Piqué No hubiera tenido Una estrella internacional Mega mundial No estamos hablando de él No estamos hablando de él Como Shakira Hubiera sido Piqué O sea Hoy tendría las empresas Que tiene Facturaría lo que factura No Te agrego un dato más Vamos a esperar Dejémoslos caminar Yo siempre digo Que hay que dejar caminar Para darse cuenta Del paso justamente De las personas ¿No? Dejalo caminar Solo Vamos a ver A donde termina Con el dedito de la madre Y esa mirada Este Electrizante Que le mete Te agrego un dato más Luis Que me están pasando Ahora mismo Del club de fan de Shakira Que estemos Atentos A próximas denuncias Que pueden haber En torno A la mamá de Piqué Por actos de racismo De Piqué ¿Sabés? A ver si Alicia tiene Podemos compartir Un hecho que parece Gracioso Donde hay como Un dejo de violencia En lo que es El cuerpo a cuerpo De Piqué Con Shakira Cuando lo tengamos en puerta Me decís Alicia Eso por un lado Y por el otro Como un maltrato Decís Es un maltrato Es un maltrato Una cosa es el humor La convivencia Y cosas que a lo mejor Te pueden llevar Pero cuando vos Pasás La intensidad Del empujón O de Un manotazo Cuando vos Le cargas la intensidad Por eso Shakira Nunca dejó Nunca dejó De respetar Antonito de la Rúa En ese sentido Porque siempre fue Un respetuoso Más allá De esa infidelidad Que ella no le perdonó Y que terminó Con esa pareja Pero si tiene que elegir Yo creo que Sin ninguna duda Shakira se queda Con Antonito Además la familia De Antonito Si apre la quiso Bueno pero a ver Inés Fernando de la Rúa Todos Me parece que también Tenemos que meternos Un poco en la personalidad De Shakira Porque Shakira Más allá de lo que hizo Piqué También fue parte De ese vínculo tóxico Y ella también Hizo sus cosas Para mantener Una relación Que ya venía mostrando Escenas No se puede escapar Para no romper La burbuja familiar No nos olvidemos Los hijos Y ella es muy familiar Pero ella tiene actitud Es cercana a sus padres Ella tiene actitud También Pero una mujer Cuando la está pasando mal También tiene que levantar la mano Y decir La estoy pasando mal No es tan fácil Y creo que Desde ese lado también Cuando ella Cuando la escuchamos En el último tema Todas de alguna forma Nos emparentamos con ella Porque decís Siendo Shakira Siendo la estrella internacional Fue humillada Fue maltratada Tuvo que enterarse Por la humillación De que alguien estuvo en su casa No solamente en su cama Sino en su casa Y enterarse ahí Que la estaba siendo engañada Y era voz populi En toda España Que él Era no solamente con La clara Yo voy a contar Para que ustedes Tomen conciencia Del carácter Que tiene Shakira Les estoy hablando De año 98 99 En Radio Libertad Estábamos haciendo Radio Paparazzi Un programa Que salía por una radio Que era la radio de Romay Y bueno Entonces llegó todo el equipo Llegó todo el staff Del programa Y en determinado momento Percibimos que había Una chica Sentada como una especie De poncho Una chica silenciosa Supusimos que era un oyente Y se fue yendo el programa Pasó como casi dos horas Esa mujer nunca habló Entonces El programa Lo hacíamos con Real Real me dice Luis Anda a preguntar A la producción Quién es esta chica Si es un oyente Por lo menos Para darle una entradita Entonces yo fui a la producción Y me dice No es una cantante colombiana Creo que se llama Shakira Ah bueno Entonces le mirá Jorge es Shakira Así hace Y bueno Entró Dos, tres minutos Nunca Nunca Eso marca Digamos El grado de timidez De introversión Que tenía Shakira En determinadas cosas No ella era muy humilde Yo recuerdo también Esa época que venía A la radio Recién empezaba su carrera Venía de Colombia La mamá Era la jefa de prensa El hermano Siempre muy cercano a ella Acompañada de la mamá Tonino también Al lado de ella Siempre estuvo Siempre por eso digo Ella es muy familiar Por eso quizás Quiso incorporar a la familia de Piqué Sin ver que la familia de Piqué No es como la suya Un amigo Lo tenemos en Los Ángeles Ya conectado Javier Seriani Este ¿Estás ahí Javi? ¿Cómo vienen esos cabellos? ¿Cómo vienen esos cabellos dorados? Hola Javier Hola ¿Cómo están chicos? Bien Bien Estoy en el hotel Edición de aquí De West Hollywood En Sunset Donde nació el rock and roll Donde nacieron Los grandes comediantes De Hollywood Este Y pasaba recién por el Roxy Donde tantos rockeros Nacieron Y bueno Hablando de esta Shakira Esta cantante Tan fuerte Tan fuerte Tan icónica De nuestra música Y aquí desde un hotel Muy icónico Que Shakira ha estado Muchas veces Aquí en Hollywood Para hablar de esto Porque hay muchas cosas Pasando Luis Bueno Te estamos escuchando Javi El micrófono El aire es tuyo La pantalla también Bueno Vamos a empezar Por hablar un poco De las últimas cosas Que se han visto Lo que tengo Es que bueno Obviamente Clara Chía Es el personaje Que aparece acá Muy fuerte Porque él la reconoce Hace unos días En el Instagram Esto lo hace Porque realmente Ella se lo pidió Porque hubo una crisis Parece que Shakira Participó una vez más En un trío Este No solo fue Alejandro Sanz Y Antonito de la Rúa Y Shakira en Miami Ahora vuelve a Piqué A estar con tres mujeres Al mismo tiempo Shakira Clara Chía Y también Julia La abogada La mejor amiga De La hija de Guardiola Una abogada Muy sexy Muy bonita Que apareció En estos días Y Clara Chía Se puso muy celosa Y llamó a Julia Y le dijo Oye Tú estás con Piqué Y la señora La chica se lo negó Pero tenemos prueba Que llevan un año Teniendo relaciones Carnales con Piqué Un año Es un montón Entonces el papel De Clara Chía Es como una chica Que no la reconoce No la defiende Porque él no defendió A Clara Chía De lo que le dijo Shakira Mala persona Sí Cuando a tu novia Le dicen que es una mala persona Tenés que tener La hombría De salir a defenderla Ella Piqué nunca la defendió A Clara Chía Pero no le convenía No defendió a nadie En realidad No No le convenía A Shakira tampoco Piqué es un personaje Muy especial Sí Y voy a decirte Algo muy fuerte No lo dije Ni en mi programa Lo traigo fresquito A la flauta Muchas gracias Cuando Shakira Perdió la voz ¿Cómo? Sí Sin fuerza Cuando Shakira Perdió la voz ¿Se acuerdan? Sí Que fue a consultar A cinco médicos Que la iban a operar Que iba a quedar Ella iba a lanzar Su tour El Dorado Y ella No venía de estar Cantando mucho A ella le vino Una infección En la garganta Sí Y esa infección Luisito Sí ¿De dónde crees Que vino? Y yo supongo Que es de Haber tragado Malavili ¿No? Haber tragado Otras cosas Porque Lo que nos acabamos De enterar Y esto No lo dije Ni en mi programa Te lo digo A vos Luis En la exclusiva Esa infección De Shakira La garganta Se la trajo Piqué Una enfermedad De transmisión sexual Ahí donde Shakira Se da cuenta Con quién estaba Con qué clase De monstruo sexual Estaba Que este señor Narcisista Estaba con hombres Mujeres Y todo lo que venga Con hombres Está bomba Lo que estás diciendo Javier Es tremendo Lo que estás diciendo Yo sé Que sus contratos Los renovaba Consiguiéndole Mujeres Sexuales A la dirigencia Del Barcelona Eso Bueno Es moneda corriente En el mundo del fútbol Y ella decide Separarse Ya hace mucho tiempo Pero cuando vino El Super Bowl Fue cuando no le convenía Pero ya estaba todo Ellos ya vivían Separados Ya eso Por eso digo Clarachía es culpable Pero seguramente Fiqué le explicó Que ya Entre ellos No pasaba nada Pero ahí donde Shakira Cuando pierde la voz Es cuando se da cuenta De que está Durmiendo con el enemigo Y ahí es donde le plantea A ver ¿Qué clase de vida Está llevada? Pero a ver Pero está tirando Una bomba mundial Este Javi Es una bomba Es una bomba Mundial El hecho de Aquella infección De garganta De Shakira Obedecía A Este Enfermedades O infecciones Sexuales Que había adquirido Piquet Y que se lo transfirió A Shakira Que generó Y desembocó En la pérdida de voz Durante un año Correcto Y ahí empieza también La crisis Porque ella se vuelve Amargada Él le dice Sos una amargada Sos una amarga Este Empieza la crisis Y Shakira Está sin hablar Escribiendo Con sus hijos Hay que recordar Hay que ir a la historia De esta pareja Porque Shakira Pierde la voz Porque una mujer Pierde la voz No es porque canta Porque Shakira Toma clase de canto Desde que tenía Siete años Ella dijo Justamente Javier Ella decía Yo sé que Yo sabía que iba A envejecer Sabía que quizás Podía perder plata Pero nunca Nunca hubiera imaginado Perder mi voz Dice que por eso No estaba preparada Y ella se deprime Y si se acuerda En las revistas Decíamos ¿Qué pasó con Shakira? Aparecía Sin contar Sin traducir Con los chicos colgados Y perder la voz Para Shakira Es perder su profesión Es perder su libertad Claro Su lugar Todo Sí Ayer veía un informe De Shakira En Colombia De su vida Y todos los ex novios Decían Shakira Se iba temprano a dormir Porque tenía que De clase de canto A la mañana Una tipa disciplinada Una tipa que No consumía nada raro O sea Una tipa Que fue muy cuidadosa Con su voz Una estrella Sí Javier Tenés mucha información Y quiero aportar Un dato Que seguramente Vas a poder entender Y comprender Vos dijiste algo Muy interesante Recién Que Shakira Mantuvo ese vínculo También por temas Contractuales Por temas que tenían Que ver con la parte Monetaria Es decir Ella en cierto modo Sabía Que desde el año 2016 Piqué Tenía fiestas Con prostitutas Porque hay videos Que vienen de esa época Y ella Asumió un poco La personalidad De su pareja Y su marido No estoy justificando A Piqué Pero estoy diciendo Que Shakira Pudo abrir los ojos Antes Y no lo hizo Y tenía dos hijos También ¿Qué tiene que ver? No, no, no Cuando vos tenés La burbuja familiar Con los chicos Muchas veces Cerrás los ojos Y le das para adelante Por eso cuando Shakira canta Y le dice Me dejaste con la deuda En la hacienda ¿Por qué le dice eso A Piqué? Porque ella se muda Para controlarlo Se muda Para estar cerca de él Shakira tenía su casa En Miami Yo estuve en la casa De Shakira en Barcelona Señores Esa casa Está muy linda Pero subir la montaña Esa en Barcelona Está llena de graffiti El césped alto Las casas Son de medio pelo Se ve en Barcelona Desde arriba Pero son unas casitas No tiene nada De glamour De lo que era La casa de Bahamas La casa de Punta del Este O la casa de Miami Shakira se muda ahí A una cárcel Una casa de tres pisos Está bien Muy bonita Pero no puede ni salir Porque ella no puede salir A Barcelona A tomar un café Entonces Se muda ahí Se controla Y le trae muchos oficiantes A su marido Se generan dineros Y negocios Donde ella Después claro Tiene una deuda Con la hacienda Que en eso Yo no la apoyo Porque ella Yo presenté la demanda De los empleados Que ella despide En el 2011 Y desde el 2011 Tiene empleados domésticos Shakira En Barcelona Quiere decir Que ya estaba viviendo En Barcelona La hacienda Tiene razón Ella va a perder Pero hay que ver Hay que ver Quien tomaba las decisiones Javier Porque a lo mejor Shakira delegó Delegó en Piqué El manejo De la administración Y en esas negociaciones Piqué La que se reventaba En el casino La dibujaba después En los contratos Si ella fuera culpable Totalmente No lo va a disponer Esto en la canción Porque ella trae Justamente la deuda Con la hacienda En la canción Y otra cosa que decía Entrevisté a Jairo Martínez Que fue el hombre Que le presentó Los Estefan Porque no podía Todavía explotar Shakira Hasta que Jairo Le presenta Los Estefan Y le dice Está esta chica Y vamos a hacer El crossover En inglés Este hombre Lo que me dice Dice Yo conozco a Shakira Desde siempre Shakira seguro Le avisó A Ferrari A Casio A Renault Piqué también Ya sabía de todo Esto te lo digo Y en la historia Todos sabían Lo que se venía Era una guerra Es un negocio Un negocio De inversionista Hay que tener Espalda Para hacer la voz En tres mundiales La voz En tres mundiales Saben lo que En imagen Lo que significa eso Saben lo que significa eso En dinero En venta Fortuna Luis Ella vendió Su catálogo De canciones Ya no es dueña De Shakira Ella tiene que pedir Permiso para cantar Sus canciones Entendamos Beatle Michael Jackson Está en un nivel Que ella no puede Hacer nada Sin que lo sepa Su management Está bien Pero Entonces toda esta canción Está avisada Como debe estar avisada Lo que va a sacar El 2 de febrero Con Karol Chi Está todo planeado Está ganando todos La canción De Shakira Con Bizarrap Fue en agosto Del año 2022 Es decir Estaba muy caliente Esta situación Porque las separaciones En junio Del año 2022 En agosto Hace esa canción Con Bizarrap Donde la hicieron En Barcelona En la casa de Shakira Para que entendamos Que cuando hizo este tema Estaba con La sangre caliente Recién Se había enterado De todo lo que estaba pasando En torno a Piqué Vos Javier Podés afirmar eso también Pero fue una canción Que la hizo en un momento Muy fuerte de su vida No es que tuvo tiempo Para pensar y enfriarse De hecho chicos La canción la escribieron Tres hombres Ahí está Con la supervisión De Shakira Pero además Dicen los muchachos De Colombia Que Shakira Shakira sacó Lo más fuerte Shakira se autocensuró Por esto que estoy diciendo Que ella cuida su carrera A ver Reeditó Reeditó La letra Escrita por Tres compositores Varones Reeditó Para no lastimar Tanto Correcto Es eso Y cuando Todos los Seriani Sabes que estás tirando Título tras título Estás titulando En cada una De las apreciaciones Que estás haciendo La verdad El otro bombazo Es Shakira En realidad La canción de Shakira La escribieron tres hombres Ese es otro titulazo No, ese es otro titular Es otro titulazo Y lo del tema De la suegra Es algo muy importante La suegra está negociando Poder seguir viendo A sus nietos Shakira no se va a mover De Barcelona Hasta que se muera El padre Que se va a morir Muy pronto Lamentablemente Ya tiene el hígado Comprometido Es otro titular Que te doy No lo va a poder mover Shakira su padre A Miami En un hospital Avión Pero entonces Va a esperar Que su padre Se muera en Barcelona Para seguir criando Sus hijos En Barcelona Pero cuando se vaya La suegra Tiene miedo De no volver a ver A sus nietos En muchas situaciones Quiere negociar Con Shakira Claro Por eso Pero la suegra Sabía de todas las cosas Que hacía su hijo Suegra me parece Una mujer buenavísima La señora Realmente Quiere Sabía De Clarachía Por eso la mete En la canción También La gran traicionera Que además Ella la tiene ahí Viviendo En el fondo De su casa Mamita Este Y Y con A ver Nila Tenemos Tenemos imágenes Exclusivas Del lugar Donde Piqué Que era Voz Pópula En España Tuvo el primer Encuentro Con Anachia 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 No era la única Dicen En ese lugar Que el nombre Es como de cuentos Se llama La traviesa Tenía una puertita Al costado Donde Piquet Entraba Y le abrían Todo para él Tenía un VIP cerrado El lema Que tiene Ese lugar Que tenemos Imágenes Exclusivas Que bombas Estas imágenes Por favor Los traviesos Van al cielo O sea Así decía El lugar Donde invitaban A todos los lugares Y ponían como La intimidad Sobre todo Solo los traviesos Van al cielo Ponían la intimidad Como para que digas Sos el rey acá Él entraba Por un costadito Ahí se encontraba Ella era camarera En ese lugar La relación empieza Mucho antes O sea Un año Para atrás Ella estaba en pareja Cuando Cuando se empiezan A ver Obviamente Él estaba con Shakira Y ella Empezó como Bueno Poco a poco La relación fue creciendo Hasta que se desata El escándalo Dicen que Después que se desató Todo este escándalo Uno va a los foros Y encuentra Que dicen A ese lugar No vamos más Porque ahí perdés el marido Ese lugar Es berreta O sea Empezó como una campaña En contra De este lugar Que se llama La traviesa Que es muy exclusivo Un lugar que dicen Que sería como Una especie Un palermo Pero de los futbolistas Seriani Te querés meter Si no A ver Quiero decirles Que lo de Piqué Además Recuerden que Piqué Es catalán Cataluña Tiene un problema Con España Muy grave Entonces Yaquira Yaquira está en una isla En una isla Donde yo he estado En la televisión española Hace diez días Y me dijeron No hables muy mal Del Barcelona Porque el equipo De fútbol Llama a la televisora Y nos censura Es decir Acá se están manejando Yaquira está en medio De una cosa Que también Muchos medios Defienden a Piqué Porque están los negocios Del Barcelona El tío de Clarachía Es accionista De los más grandes De el Barcelona Que lo va a ayudar En las próximas elecciones En el futuro A que Piqué Sea el presidente O el director O compre el Barcelona Entonces hay mucho negocio Detrás de Clarachía ¿Cómo negocio? No, nadie la quiere Yaquira ahí entonces ¿Cómo negocio? Está sola No tiene ningún aliado A ver Primeramente España Está dividida en dos Cataluña Defiende a Piqué Pero Madrid Y España Le tienen mucho miedo A esta guerra Con Piqué Porque el Barça Llama Y también Presiona a las televisoras Para que No le tiren tan duro A Piqué Eso se pudo ver Claramente Javier Por eso podemos hablar De libertad Yo fui censurado En la televisión española Con respecto a Los negocios del fútbol Madrid Y Barcelona Se están metiendo En el chisme De Shakira y Piqué Cuidado Pero más allá de Piqué Tienes el caso De Messi Que muchos Muchos titulares Españoles No apoyaban Justamente por Messi Al ser símbolo Del Barcelona Muchas veces Sus actuaciones O sus manifestaciones No son apoyadas Por el resto de España Exacto lo que dice Fueron mandados Por el presidente Del Madrid A opacar El brillo De Messi Eso está confirmado Y muchos colegas Periodistas Me lo han dicho Se armó a propósito La campaña Contra Messi Porque era un celo Del Madrid A los medios De Madrid Que se manejan Las televisoras Más grandes Contra la Argentina Y contra Messi Eso está muy claro Por eso entendemos Por qué el apuro De Shakira De irse Porque lo primero Que dijo Salir corriendo Salir corriendo Pero además no se puede ir Tampoco tan fácil Anotó a los chicos El 9 de enero Tenía que empezar Y no pudo Porque por el papá Pero si no fuera Por el padre Ella ya estaría allá Imaginando A ver Pregunto Shakira se va mañana ¿A dónde se va? A Miami A Miami A Miami ¿La casa está lista Para que se desmarque ahí? La casa ya está preparada Está diseñada El personal Está esperado Ella se iba a ir Te digo Luis Prácticamente te lo digo El 4 o 5 de enero Se iba a mudar Contrató el avión hospital Pero no pudo sacar a su papá No está La presión del aire No lo iba a soportar Por eso no decidió Irse a Miami Los primeros días de enero Yo le toqué el timbre a Shakira En la puerta Y el asistente me dijo Se van Se van A estos días para Miami No se fueron De hecho estaba Toda la guardia periodística En Miami esperando La casa estaba en venta Va a quedarse en Barcelona Además tiene el juicio El juicio La sienta puede ser No sé si se puede ir Completamente No se puede ir Porque puede ser Profuga de De un juicio Que tiene que Enfrentar Ella decidió ir a juicio Podría haber negociado Y tiene un juicio Por una hacienda La hacienda más A ver Javier Es brava Sí, sí Es carnada de Javier Con una seguridad Increíble Un terreno De 3.800 metros cuadrados Esta casa Vale hoy Entre 12 y 14 millones de dólares Es realmente Donde Piqué y Shakira Hicieron su nidito de amor Esto realmente es Un palacio Un imperio Yo pensé Que era más chiquita Dicen que los padres De Piqué Viven atrás Por lo cual Esta casa Es un imperio Y es muy difícil Encontrarse Lo que es allá Serían siendo Casi una manzana entera Si lo medimos Con las distancias De lo que son Las casas En México O en Estados Unidos Es todo una manzana Impresionante Realmente Las distancias Son increíbles Y Con un paredón Totalmente Vigilado Por sistema de seguridad Esos son los Segurity Por supuesto Son los autos de Shakira Son los autos iguales Que obviamente Están custodiando Los autos Las cosas Y el traslado A veces A los aeropuertos Miren que belleza La vista que tiene Es impresionante Les voy a mostrar un poquitito Cuál es la vista De la casa de Shakira En este barrio Que es una urbanización Privada Una casa Que la construyeron En el 2012 Este Y vale 14 millones de dólares Más o menos Lo que ella debe En el pisco Un poquito más Pero mira Aquí en exclusiva Encontré un rincón Donde se puede ver La vista que tiene Shakira ¿Quieren verla? Miren Se ve toda Barcelona Todo el mar Toda la ciudad Parece Bogotá De verdad Impresionante Miren que lindo Que está La vista ahí Perfecto Un material precioso Javier Aislada Después toco el timbre Porque yo soy Era amigo de Nidia La mamá Y porque yo En Miami Hacía radio Y la mamá No me escuchaba La mamá Shakira Tampoco Camas Después Entrevisté a William Y a Nidia En exclusiva Y ella me dijo Usted nunca cambia Aunque critique a mi hija Siga así Y entonces Me conocen Entonces toqué el timbre Bueno Estaban No estaban No estaban realmente Pero después me meto Al departamento De Piqué Entro adentro Del departamento Lo espero En el piso 6 Atrás del elevador Y llega el chef Que finalmente confirma Que ahí vive Desclarar a Chía El chef Que Shakira posteó Que había sido traicionada Un chef Que se va De la casa de Shakira A trabajar con Piqué Una de las traiciones Que también vivió Shakira Que es una de las Que más le dolió También Este chef Muy joven Que hoy es empleado De Piqué Y se fue De la casa de Shakira Y contame Es impresionante La casa Pero el barrio Te digo La verdad No es caldito Contame Javier La casa es enorme Javier La casa de Shakira En Miami Es espectacular Pregunto La madre Está dentro De la propiedad De Shakira La madre La suegra Digo Si ¿Por qué? Porque después De la piscina Después de la pileta Se construye La casa De los padres De Piqué Que ella ahora Dicen que está Haciendo un muro Esto no está Muy confirmado Pero si se vio Una máquina Conpectora Que entró Haciendo un muro Entonces si se pueden ver Por eso cuando dejó Esta bruja Ese muñeco De Halloween Que quedó ahí Que fue casualidad Que miraba a la casa Porque la casa Ves que tiene tres niveles Son tres Parecen tres pisos Pero son Más o menos Una manzana Dividida en tres Ahí está Tiene hasta una garita De seguridad Ahí está la bruja Que estamos comentando Esto fue pura casualidad La estamos mostrando La bruja Vamos a hablar Claro Esta pareja Suponete Piqué En esta mansión ¿No? Se levanta Un sábado a la mañana Se va a buscar Un yogur a la cocina Después de estar Haciendo el amor Con Shakira Y se encuentra A los suegros A los hijos Dando vuelta Al entrenador Al hermano de Shakira A la maquillista A los padres Que le están diciendo Vení a tomar un cafecito Acá atrás también Porque también Iba a tener erotismo Bueno Es lo que estamos hablando También Falta intimidad Pero Javier Me estás dando un poco La razón Cuando yo te decía Que más allá De que después Piqué fue el malo De la película Shakira y Piqué Estaban entrando En un vínculo tóxico No tenían intimidad Pero por supuesto Eso mismo Shakira además Fue muy controladora En el entorno Ahí está Que quedase en mi entorno Por eso Antonella Y todas las mujeres De los jugadores de fútbol No la querían Porque ella Lo separaba a él De la vida social futbolera Entonces claro Él sale de esta mansión Rodeada de gente De Shakira Que tuvieron también Su padre Que también a veces No es fácil Y se iba a la oficina Se ve que Clara Chía Le decía Hola, ¿cómo está? ¿Querés ir a tomar un café? Y se fue enamorando De Clara Chía Ahora los papás Viven en ese lugar También Porque los papás De Shakira ¿Ella no les hace Una casa también Como en ese entorno Un lugar para ellos? A los papás Sí, sí Tienen su casa La casa atrás La última De las construcciones Es la de los padres De Piqué Detrás de la piscina O sea, quiere decir Que están en el fondo Como si en la típica Casa de Argentina No se la podía sacar De encima la suegra Una casa en el fondo No, pero la suegra Por el lado Los papás de Shakira Hay una tradición Perdón Entre tanta gente Hay espionaje Permanentemente Claro En todo grupo Vos querés saber Teóricamente El que tenés en frente Cómo se maneja Y siempre tenés aliados De un lado y del otro Los tenía Piqué Ahí adentro Y los tenía Shakira Ahí adentro Entonces No era servidumbre Pero por supuesto El jefe obviamente Era un amigo de Piqué Más que de Shakira A ella la rodearon A ella la dejaron sola A ella la dejaron sola Y la rodearon de Justamente de la familia De él Ella estaba en un lugar Que no era su tierra Ella la extraña Dentro de todo ese grupo No es tan fácil Sí, pero ella era La que ponía A Shakira Vamos a tener que la ponía La mamá y la plata Pero Luis Parece una novela colombiana Parece una novela colombiana A ver, Shakira Bueno, es parecida Pero Shakira tampoco Está batada de pies y manos A ver Su familia tiene a sus hijos No, pero qué tiene que ver Shakira también tenía La personalidad fuerte Como decía recién Luis Ventura Y la plata fuerte Para decir Hasta acá llegué Pero no fue tan fácil Shakira es intensa Con sus hombres Shakira es una intensa Con su vida Es controladora Obviamente Si no nos tendría El éxito que tiene Y obviamente Piqué Salió corriendo también De algo ahí Que no le gustaba Pero Piqué Piqué era un chico mimado Es un chico mimado Se lo estamos viendo Con la suegra Cómo se comporta Un chico mimado Un chico que quiso Hacer lo que quería Un chico que le gustó Estar con la estrella Del momento La estrella mundial Pero después Quiso salir de correr Piqué era un atorrante Que le vivía El monedero a Shakira Claro Todo el tiempo Y que le quiso Comer más Vamos a ver Piqué Vamos a ver Piqué Dentro de tres años Quiero que Hagamos una nota Acá en tres años Porque el secreto verdadero Va a seguir con su éxito Dentro de tres años Pero quiero que le hagan Una nota Que se haga un programa En función de cómo está Piqué Acuérdense Porque Piqué Ahora se va del fútbol ¿Vos querés decir Que va a terminar mal? Se va del fútbol A ver Cuando vos sos un ludópata Inevitablemente Te entra plata Te dura poco Entonces vas a salir A buscar Cuando se termina La plata Tenés que entrar A negociar Con prestamistas Susurreros Con un montón de gente Que no te perdona Esa gente no perdona Ahora La imagen de Piqué En este momento Está en picada Justamente Él fue hábil En muchas cosas Porque no se acuerdan De la Copa Davis De tanto hablamos Él agarró la Copa Davis La deshizo La destruyó Y se la vendió A los árabes Con otro formato Y le sacó Millones de dólares Es un tipo Inteligente Y hábil Pero creo que Su vida De esto que vos decís De fiestero Le puede arruinar Muchos negocios Cuando se enferma Y se lastima Las enfermeras También fueron Y le hicieron El servicio Es decir En ese departamento De soltero Que nunca dejó Es donde se escapaba De la mansión Que es el que yo visité Ahí es donde Él le hacía su cosa Y hay una brasilera Que todavía no habló La conoce Del 2018 La brasilera Le están ofreciendo Fortuna Para que hable Y cuantas más Y recuerden Que estuvo Con un jugador De fútbol Gay Y que hubo Un jueguito Una foto Pero también se habló De muchas cosas De Piqué Obviamente Participando De muchas festividades Si uno piensa La traviesa La traviesa Pensás en un lugar Javier Nos tenemos que ir a Córdoba Porque tenemos Un enlace Con quien Interpreta Aquí en la Argentina Shakira Que es Fátima Flores Tenemos una conexión Ella está haciendo teatro Está haciendo teatro En Córdoba Está nominada En nueve rubros Para los premios Carlos Que ya se vienen Y vamos a ver Si la tenemos Qué genia Fátima Luis ¿Cómo estás? Muy buenas noches Y acá desde Carlos Paz Hoy soy tu corresponsal Desde Carlos Paz Cubriendo el éxito Todo el verano Fátima es mundial De martes a domingo En el teatro Holiday ¿Cómo estás? Muy bien Fátima Ante todo Te quiero preguntar En tu espectáculo El que estás Apreciendo en Carlos Paz ¿Está Shakira? Viste que mis personajes Entran y salen Todo el tiempo Así que bueno Shakira No Estaba atentamente Escuchando lo que ustedes dicen Y la verdad Que es una artista Que se reinventa Y que es una número uno Indiscutida Que es una mega estrella mundial Para mí es un honor Interpretarla Es un honor hacerla Es un honor Y Fátima Contame En la caricatura ¿No? En la interpretación Del personaje Sobre qué Basaste Tu interpretación Tu dibujo Sobre Es decir Porque más allá De lo gestual Tiene que haber Algunas manifestaciones Que son corporales Este Expresiones del rostro La voz Donde El registro de voz Decime Cómo la estudiaste A Shakira Y qué recibiste Bueno A Shakira La hago hace muchos años De hecho Bueno Es una artista Que tiene una trayectoria Increíble Así que Hago muchos temas De ella Y bueno Este último También que está sonando Con una letra No Es increíble Lo que es la letra De este tema Pero yo ya la vengo haciendo Desde No sé Desde la época Del huaca huaca Llega un momento Que a las murallas Va a comenzar La única Justa de las batallas No duela el golpe ¿Cómo está mi amigo Luz Ventura? Y Fátima ¿Cuál es la devolución La devolución De la gente Cuando aparece Shakira? La gente la ama La ama La ama Y creo que obviamente Que todos Nos solidarizamos En este momento Que está viviendo Que no se puede creer Y si la amamos La amamos más todavía Es increíble Lo genia que es Siempre se dijo Que Shakira Es una mujer súper dotada De verdad esto Es súper dotada Tiene un coeficiente Intelectual Más alto que el resto De hecho Habla un montón De idiomas Los domina a la perfección Canta Baila Autora Intérprete Bueno Es una mujer única Entonces La respuesta Del público Es esa Es increíble La gente la pide La gente le gusta Le encanta Hay algo Que tenga que ver Con Piqué Has incorporado A tu rutina Algo de Como para aprovechar Lo mismo que está Aprovechando Shakira Que de alguna manera Hizo temas musicales En función de Piqué Pero digo En la caricatura Eso lo estás trabajando La parte a mí que La parte que más me gusta Es la de Tiene nombre De personas buenas Tiene nombre De personas buenas Claramente No es como suena Una loba como yo No es tapatipo Como música ¡Hey! Muy bien Muy bien Cada quien Bueno Por algo Tenés nueve nominaciones Para los Carlos Muchas gracias Muchas gracias La verdad que Bueno Felices y feliz Siempre con las nominaciones Por supuesto Pero felices De que todos los días Podamos hacer doble función A sala llena Con localidades agotadas Es increíble La cantidad de espectadores Es un éxito Año a año Así que muy feliz Y agradecida al público ¿Cuánto dura Tu espectáculo Fatima? Una hora cincuenta Así que Le meto ahí ¿Con cuántos personajes? Le metemos A todos los personajes Ayer Mirá No los tengo contados Pero están también J.Lowe Marilyn Monroe Liza Minelli Todas las dios Nacionales Internacionales Musicales Pero Beyoncé La Trevi La Gaynor Bueno Por decirte algunos Solos De los personajes Que hacemos En función de las últimas versiones En función de las últimas versiones De algún enojo De algún enojo Que trascendió Por lo menos Que se publicó Con Que tu interpretación Con Susana Jiménez Con Moria Kazan Eso generó Digamos Como efervescencia Sus personajes están O Por una cuestión De prevención Resolviste Retirarlo Por ahora Del escenario No 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 Cómo los voy a retirar Imagínate que No 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 Para nada No No Tiene Un bloque especial El bloque De las divas argentinas Que está compuesto Por Mirta Por Susana Y Moria No sé Puedo nombrarla No sé No sé No sé No sé Guarda que Hay que ver los derechos de autor Fátima Guarda la factura El juicio te lo vas a comer vos No sé No, no, no No, no Juicio no Juicio no Ah bueno Está bien Me parece bárbaro Que sea así Pero Moria había dicho derechos de autor Que le iba a declamar Por eso había llevado esto a un terreno un poco más fuerte No sé Qué pasó finalmente Muy No, lo que pasó es que según lo que expresó en gacetillas de prensa o los trascendidos Porque no lo he escuchado de boca de ella, pero es que el tema de la marca, el registro de la marca Todos somos una marca, por supuesto, yo también soy una marca, vos Luisos una marca, todos somos una marca registrada Y obviamente que acá no hacemos ni uso ni del nombre ni de la marca, en absoluto Mi espectáculo es Fátima es mundial con mi foto, con la marquesina y haciendo alegorías a nuestra celeste y blanca Y mundial por la cantidad de personajes nacionales y mundiales que se hacen Y nadie sabe con qué personaje se va a encontrar Así que eso está más claro que el agua Fátima Claramente No sé cómo suena Le decimos a la gente que esta es Fátima Flores, que está en Villa Carlos Paz, que le va muy bien Y nos vamos con un tema de Shakira, te liberamos Fátima, te mandamos un beso grande Y esta semana te vamos a buscar porque tenemos otra historia con vos ¿Qué pasó? No, nada, nada, pero es sorpresa Hay más, siempre hay más con Ventura, viste que siempre hay más Te mandamos un beso y un abrazo Norberto De esta manera nos vamos con Shakira, Shakira, a ver, vamos, que suene, dale Y ahora nos vamos a Los Ángeles, venimos de Villa Carlos Paz con Fátima Flores Y nos vamos con Javier Seriani, que está del otro lado de la línea Pero desde Los Ángeles, nada más ni nada menos Conexiones en todos lados Estuvo por acá, estuvo por acá Fátima en Los Ángeles Y ahí le di la idea de hacer Mar y Limón Y lo ha hecho, así que estoy muy contento La hace espectacular Te amo Fátima Muy bien, va el saludo de Los Ángeles a Villa Carlos Paz Yo también a Javier Gracias amigo, te quiero y nos vemos pronto ahora en julio Volvemos a Miami con el show este Volvemos a Miami, eh, con Shakira Fátima Miami y a Las Vegas Bueno Bueno, adelante Seriani, porque mirá No me cabe ninguna duda que no debés haber entregado una puntita de todo lo que debés tener Pero dale Mirá, te cuento Te cuento, mañana 29, Día de los Gnocchi, es el cumpleaños de Sasha El otro hijo de Shakira Y de Susana Jiménez De Clarachía Y también de Susana Jiménez, todos los acuarianos Y la verdad que estuvo comprando con Clarachía el regalito en una tienda Tenemos la foto Está también la foto del test de embarazo que fueron a ver el día del cumpleaños de Milán Porque yo creo que el único camino que tiene Clarachía es embarazarse de Piqué Para hacer algo especial ¿Vos decís? Él está enamorado de Clarachía Es algo que los amigos de Piqué no lo entienden Porque tuvo mujeres preciosas al lado La misma Julia, las brasileras son divinas Pero él algo le atrapó de Clarachía No sabemos qué es Si es que la están usando Si la va a sacrificar Si en algún momento piensa que la noviecita que... No sé, se enamoró Porque está raro No es ni la más linda que tuvo Ni la más sexy Pero... Pero muchos especulaban que ya estaba embarazada Estoy hablando con ustedes Me llevo una información de Barcelona que tiene que ver con el club Barcelona Sí Proveniente de una noticia de último momento que también va a dar que hablar ¿Por qué? Porque hubo otra gran traición de Piqué Una traición que tiene que ver también con Shakira y aislar a Shakira La traición de Piqué fue con Lionel Messi ¿Y por qué te hablo de esto? Piqué fue uno de los propulsores en sacar a Messi del Barcelona ¿Bajo qué contexto? Bajo el contexto también que Antonella se vaya del grupo de amigas de Shakira en Barcelona Porque la relación entre Shakira y Antonella no era mala como se quería vender Era muy buena Cuando Piqué en el año 2021 Copa América de Argentina Argentina estaba jugando con Lionel Messi acá en la Copa América de Brasil Piqué hizo un manejo para hablar con Laporta, presidente del Barcelona Y decirle nuestra forma de limpiar la economía del club de sacando a Messi Pero más allá de sacar a Messi lo que quería era alejar a Shakira de su amiga Antonella Que como veíamos hablando acá era realmente el portavoz De hecho quien va a la habitación de Shakira y Piqué para la noche del casamiento de Rocuso con Messi Fue justamente Antonella La fue a buscar y la regresó a la fiesta Pero fíjate lo que hizo Piqué Fue por Messi Piqué limpió a Messi, traicionó a Messi Le decía amigo por un lado y después le decía limpiemos a este jugador sudaca de Argentina Siempre lo discriminó también Pero además él tuvo un abuelo directivo O sea no cualquiera puede ser vicepresidente de Barça No pero esta información me la está mandando ahora y proviene del club Barcelona Allegados a Xavi que es el técnico Bueno se entiende todos los likes que le puso Antonella a Shakira En una situación donde también involucra a Messi Porque todo lo que haga Antonella está Messi detrás Sí es Antonella de Messi Antonella no va a jugar Estamos todos a nivel mundial Estamos viendo quién le pone like a Shakira Y Antonella aparece como la mujer del hombre más famoso del mundo a ponerle like Ahí está Messi poniendo like también O sea ahí hay muchas cosas para leer Pero sí también Piqué traicionó a Messi porque él quiere ser el dueño del Barcelona Tal cual Y Messi molestaba, Messi se llevaba mucho dinero Y bueno y todos los celos que había porque Messi logra el merchandising de sus camisetas al 100% Que él nunca lo va a poder lograr Ni Ronald ni Cristiano O sea por lo que dice Mati Impresionante este escándalo señores Van a venir muchas cosas más fuertes todavía con este caso de Shakira y Piqué Todavía no salió ni el 10% lo que va a salir Javier lo que vos, según tu mirada Vos pensás que todo esto fue de alguna manera un plan de Piqué Digamos para terminar separándose de Shakira Tipo una gota que una tras otra Hasta dejarla totalmente afuera A mí lo que me extrañó es la falta de control de daños de Shakira y Piqué Dos personalidades que representan firmas Que no hayan tenido un plan como lo tiene la realeza Como lo tiene el rey de Inglaterra Es decir, a ver, ya no funciona esto ¿Cómo nos separamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué defino? ¿Por qué llegar a esto? Si bien a Shakira le salió bien Le podría haber salido falta La odiando El mismo donde vive en Cataluña no la quieren Ayer también Telecinco la estaba atacando duro a Shakira No se crean que todo el mundo está a favor de ella No, por eso, siguiendo un poco Sí, claro, siguiendo Entonces Piqué tiene muchos facts A ver, te voy a dar tiempo para que prepares Cómo es un día de Shakira en Barcelona Para que lo imagine, Javier Porque vamos a un informe sobre Gerard Piqué Y en este ¿Quién es Piqué realmente? Le sacamos la máscara y te la mostramos Dale Digo yo tendría 10 hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Nos vamos entusiasmando Todo nos va resultando Qué bien lo estamos pasando Gerard Piqué Nació en Barcelona Y aunque su nombre se hizo fuerte Fuera del fútbol A partir de su romance con Shakira Su historia ya estaba escrita Hijo de Joan Piqué Abogado Y de Montserrat Bernabéu Médica y jefa de la unidad de daño cerebral De un destacado centro médico español Acunó su pasión por la pelota Y el Barcelona A través de su abuelo materno Amador Quien fuera vicepresidente del club culé Al momento de su nacimiento El 2 de febrero de 1987 Exactamente 10 años después de Shakira Pero es verdad que tenemos muchísima afinidad Muchísima A veces somos tan parecidos Tan parecidos Aunque él, bueno, me da casi dos metros Y yo le doy por aquí Pero en realidad hay muchas cosas Que nos asemejan, ¿no? A los 10 años Piqué ya vestía la camiseta del Barcelona Y a los 17 Debutaba en el fútbol inglés Defendiendo los colores del Manchester United Antes ya había causado algún que otro sobresalto en la familia Con apenas 15 meses Y corriendo detrás de una pelota Se cayó de la terraza de su abuela Sufriendo un traumatismo de cráneo Que lo mantuvo dos días en coma En 2010 Piqué publicó un libro autobiográfico Que tituló viaje de ida y vuelta Jugando con su regreso al Barcelona en 2008 Con un fichaje de 5 millones de euros Allí se quedó hasta el 4 de noviembre del 2022 Donde anunció su retiro Todo el mundo te lo dice Cuando se te acaba la carrera es el abismo O sea, porque has tenido toda tu vida Desde que has casi nacido Desde que has tenido un sentido común Que has empezado a jugar a fútbol A partir de una cierta edad ya Que son normalmente 16, 17 años Saltas al profesionalismo Que ahí ya es dedicarte única y exclusivamente a esto Cada mañana por la mañana Pues es entrenar, ducharte Ya tienes una rutina Y de golpe llega un día Que se acaba todo Piqué mide 1 metro 94 Tiene una fortuna cercana A los 85 millones de dólares Un hermano menor llamado Marc Y un activo costado solidario Como fue su participación en UNICEF Y en la fundación Tarita El fútbol le dio a Piqué Grandes satisfacciones 14 temporadas en el Barcelona Con más de 30 copas ganadas Y 9 años en la selección española Traducidos en 102 partidos 5 goles Y un campeonato mundial ¿Segundo deporte al que más has practicado en tu vida? ¿Hay alguno? El tenis, que sé que te gustó mucho Te reviento a tenis Cuando quieras Te gano seguro No hago anuncios de tenis Como tú haces Es verdad Es que yo estoy asesorado por Rafael Nadal ¿Le conoces? Lo conozco Jugamos, puedes preguntarle Jugamos un juego Allí en Manacor Él y yo este verano Y no voy a decir cómo quedamos Pero no es lo que esperarías Y con ese dato tú verás Si quieres medirte a mí Bueno, vengo encantado Vale, vale ¿Revesa una mano o dos manos? A una mano, como Roger Oh, mamá En 2011 fue cara de la ropa mango En 2017 fundó la empresa Cosmos Con la intención de reinventar los negocios de medios y deportes Un año después Los accionistas del club de fútbol Andorra Aprobaban la venta de la entidad Al fondo de inversiones de Gerard Piqué De la mano de Cosmos Piqué se puso a la cabeza de la gestión de la nueva Copa Davis Y de los tan renombrados eSports Apoyando la creación de contenido audiovisual Es más Junto al streamer y baillanos Se lanzaron a la aventura de fundar COI Una empresa de deportes electrónicos Pero es que lo difícil de verdad Es tener la valentía de intentarlo Y esto en Estados Unidos está muy valorado O sea, en Estados Unidos La gente, aunque fracases cinco veces Se lo vuelves a intentar Hostia, la gente lo valora mucho Aquí es al revés Aquí están esperando siempre A que fracases A que haya algo que no te funcione Para pegarte En el terreno amoroso Gerard Piqué también ha desandado nuevas aventuras Irrumpió en el terreno de la infidelidad Aprendió a dar respuestas mediáticas a Shakira Presentó en sociedad a quien era su amante Clara Chía Martí La joven de 23 años Exactamente la misma edad que él Cuando conoció a la colombiana Y hasta dicen A quien ya le habría sido infiel Al principio, sobre todo Era cuando más me lo pensaba Yo decía Pero ¿cómo va a ser? Pero yo como estoy con este de 23 Pero estoy asaltando una cuna Pero él me convencía Que era el hombre para mí Y qué hombre O sea, bien Nunca creí que fuera así Como te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie E, 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 pa' mí o pa' más nadie E, 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 pa' mí o pa' más nadie E, 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 pa' mí o pa' más nadie ¿Sabías que el líquido sinovial Es el lubricante de tus articulaciones? Bueno, Arto Stop Té Caliente Es el primer sobrecito Para disolver en agua caliente Que va directo al líquido sinovial Y trata de forma rápida Los dolores producidos por la artritis Arto Stop Té Caliente Contiene diclofenac potásico Un poderoso analgésico antiinflamatorio Que puede ser utilizado también Por aquellos que no pueden consumir sal Arto Stop Té Caliente Es tan efectivo como un comprimido Pero no te cuesta tragarlo Empezando a actuar más rápido Porque está disuelto Antes de entrar a tu cuerpo Arto Stop Té Caliente Hasta tres veces por día Y seguí disfrutando de la vida Acordate, para aplicar en la zona del dolor Arto Stop Gel Que hace foco en tu problema Y actúa de verdad Y ahora también Encontrá Arto Stop Té Caliente En todas las farmacias de Uruguay Viente plano, saciante, doble acción Bloquea la absorción de hidratos de carbono Pero además disminuye el apetito Ayudándote a bajar significativamente tu peso Está formulado con el super extracto purificado saciante Que reduce en el estómago la segregación de grelina La hormona que produce el hambre Viente plano saciante Control de hidratos de carbono Y apetito, todo en uno De venta en farmacias O en formulabtienda.com.ar Muy bien, nos vamos directamente con Javier Seriani Ahí en Los Ángeles Que nos destina un buen tiempo Cuatro secretos de Piqué Cuatro secretos de Piqué A ver, secretos verdaderos Primeramente, confirmado Primero, le huele la boca ¿De qué? Esto es post-popule en toda España Tiene mal aliento No se baña No se baña Es terrible La imagen de sucio Todos los imitadores Pero recién en la explicación Dijo que lo primero que hacía a la mañana un deportista Era bañarse Se ve que él no cumple con esa regla No se baña Le tiene unos pies horribles Si vos pones en Google ahora Piqué pies Te van a salir los pies del Hobbit No Unos pies horribles, deformados Y la cuarta Tiene que ver con el mejor secreto guardado Que tiene Shakira Que está desesperada porque salga Un video de Piqué Autosatisfaciéndose Y se reconoce que piqué No solo por la cara Sino por los pies horribles Pero además que se lo ve No muy bien despachado Con una cosa bien delgadita No chiquita, pero delgadita Esto es un secreto verdadero Y Shakira está loca Porque salga ese video Muchos editoriales la han visto Pero no se animan a ponerlo Por la ley Olimpia Que impera en algunos países Donde el material Pornográfico No lo podés tener Ni en tu celular Entonces No se animan a sacarlo Pero Shakira Está desesperada Porque eso Alguien se anime Tal vez vos Luis A sacarlo Pero es un video Muy fuerte de Piqué Tarego un dato más Javier Vos mandamelo Acá tengo los pies Tengo la foto de los pies Tarego un dato más Javier Que ¿Sí o no? Sí, sí, sí Ponés mes Piqué pies Y le salen los pies Sí, acá los tengo Esto es lo primero Que aparece en Google Cuando pones pies Piqué Y eso son los Se ven en el video Bueno, quiero decir Quiero decir Quiero decir algo Que en un fútbol De alta competencia Los pies en el futbolista Quedan muy maltrechos Pero destroza Pisadura de tapones Sí, como lo de culo boca Deben ser lo mismo Son pies Pero bueno Pisadura Sí Javier Tengo un dato Que también tiene que ver Con Piqué Piqué A ver Está tranquilo también Y te voy a decir por qué Porque también tendría Un video de Shakira Apá A ver Yo no me pongo Como abogado del diablo Yo no defiendo a nadie Juego neutral Está muy mal Lo que hizo Piqué Pero Piqué No es tan tontuelo Como también lo queremos vender Es un tipo muy inteligente Y tiene un video De Shakira Que también está guardando Por sus hijos Por ahora Pero si ese video Sale a la luz La carrera de Shakira También puede dar un giro Es decir Hay un video Con Piqué Masturbándose Y otro de Shakira Y uno de Shakira En una situación íntima ¿Es ilícito? No A ver Recuerden que Shakira Con Alejandro Sanz Y Antonito Ahí hubo mucho revuelo Y Shakira sí Es muy calentica Eso sí lo saben Todos sus amigos Y ha probado cosas Porque le gusta Y porque bueno Pero si una marca Como la gaseosa Que tanto la ofició Supira todas las cosas Que hay Hay un video De Alejandro Sanz Shakira en el bote En Miami Donde también Eso lo tenía El jardinero Y también Eso podría arruinarle Muchos esfuerzos Y también creo que hubo algo Que le molestó mucho a Piqué Y que tenía que ver Con la grabación De un clip Donde Ella Bueno Interpretaba un tema Y también digamos Una puesta en escena Pero termina Besándose Con otra mujer Y eso A nivel de imagen No le gustó a Piqué ¿Qué se hace? Eso sí El puritano Piqué Ahora Se está hablando de eso ¿Qué se hace el puritano? Se está hablando mucho de eso De que Por eso Shakira También es como que Hasta dónde puede juzgar Cuando ella participó De cosas Y también ella Antonito Recuerden que Hay que ver bien Hay que hablar con Antonito ¿Cuándo fue que se terminó Esa relación? Porque lo que tenemos entendido Que ella llegó Al mundial de Sudáfrica Arreglado por Antonito Sí Antonito que le pone Le puso Antonito era un santo Pero bueno Pero Antonito que le está dando Su apoyo Sí le fue infiel Él tenía novia Piqué tenía novia Y Shakira estaba con Antonito Antonito le está dando Su apoyo Eso está claro Sí A Shakira ahora Me parece que no es lo mismo Lo que veníamos diciendo recién O sea ¿Qué puede mostrar Piqué Si el que fue A la traviesa La engañó A voz popular Y durante años Fuerde es prolijo Se sacó la foto ahora Yendo a una farmacia Con la chica Digo Todo mal Además la dejó sin vos Imagínate Lo que más me preocupa Sucio Y de esa no me la banco Antonito de la Rúa Mal aliento Y con alitosis Sucio y con alitosis Sin talento Sin talento siquiera Pero Antonito de la Rúa Tampoco fue un santo Con Shakira Porque parece que ahora Pero tenía buen aliento Parece que es el bien Ahora Se bañaba todo el día Y tenía buen aliento Sí Está bien Se bañaba todos los días Pero también Se bañaba Pero sí Antonito Le hizo ganar mucho dinero A Shakira Eso está súper comprobado Uno de los contratos Fue de 300 millones de dólares Después se lo cobró Con un disquero aquí Y National Que es la compañía Life National Que es una compañía impresionante Eso lo cerró Antonito La fundación La fundación también Sí Ella le debe mucho a Antonito Claro Todo el tema de la fundación Con músicos y demás Shakira Shakira no ha sido una santa En los negocios Escondió dinero Hizo negocio Para esconder Las propiedades Todo el plan Bahamas De Antonito Era para esconder dinero Todos los paraísos fiscales Que además De donde está ya saliendo Número uno En todas las radios Como Manta Luxemburgo Todos los paraísos fiscales La hacienda Tiene visto a Shakira Se han movido Muy hábilmente Por eso de alguna manera El regreso De la mirada Hacia Antonito Pero que no obstante Antonito En determinado momento Le inicia un juicio A Shakira Y lo pierde en España Ahí está Le hizo sufrir Y otra cosa Shakira es una diva también Quiero decirles Ella Al personal Cuando no le puede mirar A los ojos Saca gente De sus bailarinas Si no le gusta alguna A los empleados Los echó Por un pedazo de pollo Que no le quisieron Cocinar Ella es muy viva Sin papeles en España Hizo cosas incorrectas Shakira De mal manejo Y para la suegra Que estamos viendo aquí Es una sudaca O sea Para esta señora Shakira Por más que es Shakira Una bailarina Colombiana Que baila árabe Canta Guaca No le da derecho A maltratarla No es No le da derecho A maltratarla No es Leticia Estamos viendo un maltrato El video es un maltrato Y ese video es lo que vemos Todo lo que Y parece ser normal Porque él ni siquiera Se mete Además los catalanes Convengamos que es muy En todos los videos corporales Piqué es egoísta Piqué siempre está con Shakira Shakira es quien lo toca Shakira es quien lo mira Shakira es quien lo besa Él nunca demuestra nada Es verdad Con Clarachía es igual Recién ahora le subió un selfie Porque ella ya le habrá dicho ¿Subís un selfie? Y esto se terminó Sí Pero con él la foto No es Una foto sin comentarios Subió Javier Es decir La foto que subió Piqué Con esta nueva jovencita Su nueva pareja Le sacó los comentarios Porque tiene cola de paja Digamos las cosas como son Porque si él habilitaba Los comentarios Seguramente le iban a poner Barbaridades Toda la gente A esa foto ¿No Javier? Pero antes de la pelea No por supuesto Clarachía es un arroba marido De acá Para todas las latinas Para todas las mujeres Es un arroba marido Esa foto Obviamente que él le mintió Le dijo Yo con Shakira Ya no tengo nada Es lo que dicen todos Al amante Y no con mi esposa Así nos dormimos En cama separada Javier Esa foto Vos decís que la subió Para complacer a Clarachía O la subió Como de alguna forma Para responderle O ponérsela por la cara A Shakira No, 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 no No, no, no Porque él no necesita Eso Ya la herida Shakira se la hizo Y sabe Shakira Que está ahí Clarachía Esto lo hizo Por la crisis De la brasileña Que amenaza con hablar Y con Julia la abogada Porque yo sé Que la chía Llamó a Julia la abogada Y le dijo Vos estás con mi novio O sea Hubo una crisis Por eso ella se va A la casa de los padres Y por eso Después van al test de embarazo Y después por eso Sube la foto Es decir Es una clara reconciliación De Piqué Con Clarachía Donde la reconoce Por primera vez Porque sí Le está faltando algo Shakira le dijo Que era mala persona Y él no salió A defenderla Él salió a jugar Con el Twingo El Casio Pero él no salió A decirle Shakira Metete conmigo Pero no con mi novia Mi novia no es mala persona Es una buena chica Y es la mujer Que yo elegí No lo hizo nunca Lo hizo ahora Por la crisis De Clarachía Con él No tiene nada que ver Shakira Con esa foto A Shakira No le tiene que demostrar nada La herida Shakira ya se la hizo Y si la No necesita venganza Y necesita afirmar nada Yo estoy convencido Que para mí El amor de la vida De Shakira es Antonito de la Rúa Ella hubiera soñado Antonito padre Y no hacer padre A Piqué Que después con el tiempo Pero ella no tiene palabras Digamos En las relaciones De descalificación Porque con Piqué En muchas oportunidades La he escuchado Siempre ponderarlo Abrazarlo Como que era el hombre Que la abrigaba Por eso vamos a ver Un informe Nos podés esperar Un ratito Mientras ponemos el informe Donde vamos a mostrarte Otro aspecto De esta historia Así después la analizamos Javier Dale Informe ¿Vos tenés dolor en la espalda O cervicales? Artrosis Tortícoles Lumbalgias Dolor o inflamación De tendones Músculos O articulaciones Por torceduras O traumatismos Esguices O luxaciones Codo de tenista Entonces Masajea la zona dolorida Con el nuevo poderoso Arthrostop Rolón Implacable Con el dolor Y ahora también Arthrostop Rolón Con árnica El nuevo y poderoso Arthrostop Rolón Para masajear directamente Con su exclusivo aplicador Diseñado con una esfera Plástica basculante Que al hacerla rodar Sobre la zona afectada Hace penetrar profundamente El potente analgésico Antiinflamatorio Que calma tus dolores Rápidamente ¿Qué es lo más difícil De ser famosa? Que a veces La gente Te lo recuerda Todo el tiempo Y hay momentos En que deseas Ser Tú Sí Tú Y saber que no te van A fotografiar Desprevenida Que no estás comiendo Vas a estar con la boca Torcida Cosas así Yo creo que Si hay algo Puede ser eso Pero Pero no sé Hace tanto tiempo Que 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 Empecé a A caminar Esta 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 ruta Que ya no No recuerdo Como era mi vida antes Mujer de férreas convicciones Largos amores Y desparpajo A la hora de reconocerlos O despedirlos Los últimos dos hombres Que pasaron por su vida Dejaron huellas Que harán historia Shakira Y Antonio Se conocieron En una cena En Buenos Aires En el año 2000 En esta relación Tampoco faltaron Rumores De infidelidad De ambas partes Ha de ser muy difícil Para ti como mujer Tener una vida personal Tener una vida íntima Con alguien Cuando estás metida En un avión Y en otro Bueno Con Antonio Si en ese sentido Fue fácil Porque trabajamos juntos Ya hace un año Que no trabajamos juntos Casi un año Y somos muy buenos amigos Pero si Lo difícil de la fama Hablando de ese tema Es también Claro Lidiar con Querer tener una vida personal Aparte Y de pronto Pertenece a todos El dominio público Y tienes que también Aprender a convivir con eso En marzo Del 2001 Se comprometieron Y si bien No pasaron Por el registro civil Unieron sus vidas En el amor Y en el trabajo Antonio Se convirtió En su representante Si le pregunté a tu mamá Si hacía Si hablaba por videochat Con Shakira ¿Hacen videochat Con Shakira? No Eso no Mi vieja no usa internet No Bueno ¿Vos cómo venís? Y Shakira más o menos ¿Vos te comunicás por internet? No, no Por teléfono Por teléfono Y mejor vernos Hablan mucho por teléfono Es verdad ¿Cuántas veces por día hablan? Este ¿Cuántas veces por día hablamos? No Una Mentira Un ratito Cuando Antonio desaparece Lo empiezo a buscar No está por ningún lado Y digo que está hablando con Shakira Shakira Le dedica su primera canción En el año 2006 Día de enero Y él participa Del videoclip oficial Te conocí Un día de enero Con la luna en mi nariz Y como vi Que eras sincero En tus ojos Me perdí Qué terve distracción Y qué dulce sensación A pesar del intenso amor Que se profesaban Los diarios de España Apuntaban a Antonio de la Rúa Como a un hombre infiel Pero Shakira Estaba enamorada de verdad Y contra todos los pronósticos Incluyó en el disco La Loba G. Wolf Una canción en inglés Que decía claramente No ves que ella es una salvaje Yo rezo todas las noches Que no la dejes embarazada Porque aún quiero ser La madre de tus hijos Y está contento Que se puso de novio Con un chico Argentino Sí, sí Excelente Muchacho Excelente Una persona muy ecuánime Muy equilibrado Muy inteligente Comprensivo Familiar Almorzamos con ellos Ah, sí En Nueva York Muy linda la pareja El presidente y su esposa Y Aito Bueno, tu cuñado Es tu manager también Que me acabo de enterar Lo acabo de ver por ahí Sí Y me dijo Manager para Latinoamérica Y para España Para todos los mercados De habla hispana O sea que me gusta Porque es como un clan familiar Sí, es un clan Total Es un clan Total Pero es que así hay que manejar Las cosas Los negocios pequeños Y los grandes La relación Terminó en tribunales Él le reclamaba Un alto porcentaje De sus ganancias Por haber sido Novio Y representante Y aunque las deudas Se saldaron Y hubo un tiempo De distanciamiento Y nada De empatía Cuando Antonio Se enteró De las infidelidades De Gerard Piqué Le puso Un like A la nueva canción De su ex Y le contamos Que se anotó Shakira Una victoria legal En Ginebra Un tribunal Falló a su favor En una demanda Que había erradicado Su ex Novio Antonio de la Rúa En la que exigía Tener acceso A una cuenta bancaria De la cantante Porque según él Tenían un contrato verbal Para seguir trabajando juntos Aún después De su separación El juez determinó Que no habían pruebas Suficientes Que comprobaran Que existía Dicho acuerdo Y reconoció Al artista Como la única Titular De esa cuenta Shakira Los amigos Y yo Muy felices Es un hombre Que me hace muy feliz Y estoy feliz De haberlo encontrado He dicho la palabra feliz Como cuatro veces Tal vez Lo que escribió Shakira En la canción Lo que más Con la cual Se despidió De Antonito Haya dejado expuesto Su verdadero sentimiento De mujer Con ganas De un futuro En pareja Más largo Y promisorio Tirando ambos Para el mismo lado Cuántas veces Quise hacerlo bien Y te quedé Por hablar demasiado No saber dónde Cómo ni cuándo Todos estos años Caminando juntos Ahora no parecen tantos Sabe Dios Todo el amor Que juramos Pero hoy Nada es lo mismo Ya no vamos A engañarnos Que soy Una mujer en el mundo Que hizo todo lo que pudo No te olvides Ni un segundo Que eres lo que más He querido en la vida Lo que más He querido Eres lo que más He querido en la vida Lo que más He querido A medida que pasan los años Perdés masa muscular Y también sentís Que tu fuerza Va disminuyendo Para prevenirlo Acto Stop HMB Formulado con HMB Un nutriente natural Que provoca La regeneración De tus músculos Ayudándote a detener La pérdida de masa muscular Y a recuperar tu fuerza Sin necesidad De hacer ejercicios Y si haces actividad física Se potencia su efecto Logrando músculos Más grandes Fuertes y sanos No contiene azúcar Ni hidratos de carbono Ni otras sustancias Que te hagan engordar Acto Stop HMB El guardaespaldas De tus músculos Felicito Que viene a tu Muy bien Un informe De que manera Shakira va recorriendo La vida El sentimiento De que manera Lo va volcando En sus letras En sus canciones Aunque las letras Muchas veces No las Escriba totalmente Si es la que autoriza Finalmente El tema Ella escribe Ella escribe sus letras La declaración de amor Tanto cuando está enojada O Enamorada O enamorada Es una profundidad enorme Con Antonito Todos dicen que ella Decía y reconocía Que había sido amor A primera vista Y recordemos algo Porque ella Empieza con esa figura De Antonito Que era el hijo Del presidente Y se banca la crisis Un presidente Al que demuestra El amor Porque ahí habla De amigo Da a entender Como que fue consejero Que no le suelta la mano Que hacía tiempo Se había separado Cuando le escribe Pero un dato Chicos Recordemos que ella Mientras Acá viene la crisis En el 2001 Ella sale con un disco Y hubo una disquera Una disquería Mejor dicho Que no quiso vender Los hijos de Shakira En ese momento Que dijo Acá no vamos a vender Los hijos de Shakira Por su vínculo Justamente con Antonito Y ella sin embargo Sigue adelante Y nunca le soltó la mano Ahora que declaración de amor Que te digan Que fuiste lo que más Lo que más le dice O sea para Tremendo Ahí queda claro Que para mí Fue el amor de su vida Yo quería preguntarle A Javier Javier Shakira tiene que tener Un mañana Shakira tiene que tener Un nuevo amor Porque Shakira Sin amor No tiene canciones Hay que decir Las cosas como son Ella compone mucho Shakira compone mucho Cuando está enamorada Y cuando siente Me parece que tiene inconveniente ¿Oís bien ahí Javier? Javier No sé si está escuchando Javier Javier ¿Estás escuchando? Bueno ¿Hola? Ahí sí ¿Estás escuchando? No los escucho muy bien Pero sí creo que Antonito de la Rúa Fue el gran amor de Shakira Estoy de acuerdo Y además Ella quería tener hijos Ella es una persona Que es muy feliz Con el amor O sea creo que Shakira Lo más importante Es que nunca ha sido feliz En el amor Ella quería tener Una familia Quería formar Una pareja Y yo siento Que en todas Sus parejas Fue infeliz Desde Ovaldo Río Que dicen que la golpeó Desde Antonito de la Rúa Que lo celó Como una loca Como una loba Insegura Obsesiva Stoker Y ahora con Piqué Este hombre Que le hizo la vida Un yogur Porque era más joven Porque obviamente Era más difícil Controlarlo Aunque ella Cambió toda su carrera Para irse a Barcelona O sea Se estancó En algún momento Por Piqué Esas mujeres Que pueden dejar Su carrera Por un hombre No ha tenido suerte Para mí hasta ahora Shakira No ha tenido suerte En el amor Como muchas Como Susana Como muchas Divas Que enamoran a muchos Pero no pueden Enamorar a uno Bueno Pero hay que ver Que va a pasar Con Gorka Javier Seguramente lo vas a conocer El instructor de surf Que tiene 24 años Y que parece hoy Ser Su nueva meta En el amor Por decirlo de alguna manera ¿Esta relación es cierta? ¿Es fantasía? ¿Es lo que quieren Los fanáticos de Shakira? Porque la vinculan Con este instructor de surf Que tiene 24 años Que se llama Gorka ¿Y qué hay de verdad En todo esto, Javi? A ver ¿Me podés repetir Un poquito la pregunta Que estaba escuchando Hay un instructor De surf Que se llama Gorka Este joven De 24 años Desde noviembre Parece ser Una persona Que está acompañando a Shakira ¿Esto es verdad? ¿O es un mito En torno a tratar De ver a Shakira bien? Ella está acompañada Ella está acompañada De mucha gente Está acompañada De mucha gente Que está cerca de ella Pero no hay nada serio No hay nada Nada Concreto hasta ahora Shakira cuando vuelva A tener un hombre Lo va a pensar muy bien Creo que a partir de esto Ella va a cambiar Va a tener que Con su inteligencia Y sabiduría Inventar una forma De ser feliz En el amor Que hasta ahora No lo fue Ella padeció Su relación Ella es una mujer Infeliz en el amor Le sirve para cantar Le sirve para tener marketing Pero va a tener que tener Mucho cuidado A la hora del estilo Con mucho marketing Como lo hace todo También Pero tiene que cambiar El perfil de hombre Estamos viendo a Golka Y te digo Ya te digo que no Ya con esa imagen Pobrecito Es un pique suyo No, no, no Está para ser los mandados Hay gente Con todo respeto No, no, no Para nada No es para ella Tampoco le es fácil Recuerden que Shakira Está rodeada De un séquito de gente No puede salir de su casa Cuando sale Sale rodeada Todas estas divas Le es muy difícil Conocer gente nueva ¿Dónde lo va a conocer? A ver Es verdad Los bailarines Son todos ok Su equipo Es siempre el mismo Pero por Instagram Va a ser por Instagram Hay actores internacionales Bueno, como lo hizo Ricky Martin Claro Es por Instagram Conocer a su esposo Es una solución Pero Shakira Tiene que encontrar el amor La verdad No lo ha encontrado Hasta ahora No ha sido feliz Y el tiempo pasa Y va creciendo Ya no es una niña De 20 años Una señora de 44 Javier Javier Yo creo que has visto Vos el video Que es un hecho Como de desprecio Un hecho como Hasta violento Cuando Piquet En la intimidad Digamos De la pareja Toma una pelota Y le mete un pelotazo A Shakira Que se puede tomar Como Este No sé si Una explosión Un remate De situación Enojosa O realmente Un avance De Abuso En determinado momento Vamos a verlo Violencia de género Acá Por lo menos En la Argentina Con esto Te hace un desastre A ver Lo vemos Mita en broma Sí Pero el pelotazo El pelotazo No se lo saca nadie El pelotazo Hay una situación Digamos De Digamos A ver Luis Que tengo Sí Hay una foto Que Shakira Está en un estadio Con Piquet Que es donde Él le saca la mano Y le dice Quedate quieta Viste No hagas Cosas de afecto Adelante de la gente Donde le ve Unos moretones En las rodillas A Shakira Muy llamativos Apa Le voy a mandarla Para que la estudie Luis Sí Bueno Moretones En el cuerpo De Shakira Una mujer Que cuida su cuerpo Que además Su cuerpo Vale millones de dólares Debe estar asegurado Y que realmente Se le ve moretones En el medio de los extraños 2015 fue ese video Bueno Acá me dice Miracota Matías En 2015 Recuerde que Su primer novio Osvaldo Río Era golpeador Que es donde Ella escribió Moscas en la cama Y un montón De canciones más De 10 descalzos Tiene que ver Con este hombre Que es amigo mío Ya está curado De los golpes Pero Fue su gran amor También ¿Por qué elige Hombres que son Digo Donde ella sufre Donde tiene que estirar Situaciones En las cuales Ella siempre Queda herida ¿No es cierto? Porque ella se estira Tanto Porque al primer Síntoma No se va Bueno pero esto pasa Con muchas divas Pasa con muchas divas Pasa con una loba Que no es tan loba Tal vez en la cama No es tan loba En la casa Es una niña Que está con su mamá Su papá Y quiere ser mamá Y que es obsesiva Es una mujer enamorada Es una mujer enamorada No la podemos juzgar Es una mujer enamorada Que confía en la persona Que se enamora Que quiere una familia Que quería hijos de Antonito Que tuvo hijos con Piqué Digo me parece Pero Nilda Estas cosas Lo que describe Javier No es tan fácil No es un juzgamiento Lo que dice Es una descripción No total Narrar las cosas como son No está mal No es juzgar No Simplemente narrar Lo que digo Es que ella No es que pueda agarrar las cosas E irse Porque ella Hay un lazo Que une a esa pareja Porque ella estaba enamorada Pero hay algo que es verdad Y acá entramos de vuelta Me parece En este vínculo tóxico Este video que vimos recién Es del año 2015 2015 Estamos en el 2023 Para que entendamos Que si Shakira Era parte De esos juegos Macabros De Gerard Piqué Era que estaba aceptando También un rol Como mujer Que no le hacía bien Para mi la Shakira De hoy No aceptaría Un pelotazo Pero esa Shakira Si Pero está bien Pero hay que entender algo Shakira Hizo crecer Esa figura monstruosa De Piqué Piqué es el malo Pero Shakira También alimentó Que ese malo Siga creciendo Y la ruina Es parte de su vida No, no No pudo haber alimentado Él solo Está bien Pero si vos ponés Tenés un no claro Perdón Perdón Mientras estamos viendo esto Hay algo que yo Con digamos Al hacer foco En la imagen De la suera Con Shakira Estoy viendo Que yo no había percibido Le pone La mano Entre el cuello Y la mejilla Este Como diciendo Una situación De violencia Con una mirada Tan penetrante Y un Piqué Como huidizo Evadiendo la situación De su madre Para con su mujer El hijo de su madre Porque un hombre Que hace Mamá ¿Qué estás haciendo Con mi mujer? Es un gesto Les digo Es un gesto de pelea Te acomoda la cara Para pegarte Lo único que le faltó Fue el golpe Pero con esa mirada De la suegra Es tremendo Pero mirá Yo lo que creo Que él es un mamá boy Como se le dice En Estados Unidos Que son estos tipos Que la madre Tiene mucha fuerza Como lo es Yatra Que odiaba A la madre A Tini Se la sacó del medio Esta suegra Shakira No es una chica Glamorosa Para su hijo O sea Estas son gente Médicos Abogados España Europa Y ven a Shakira Que baila el waka waka Una familia Desintensiva Árabe Que también influye En muchas cosas En otros contextos Es una extranjera Es un inmigrante Desde Sudamérica Es decir No es Shakira La nuera ideal Por más que sea Shakira No, no, no Te molestaba Para la suegra Hubiera permitido Leticia Pero bueno Eso también No es tremenda Esta imagen Tiene una violencia Es mucho más Mamones Todavía Además Que creen que son dioses Digo Siguiendo tu línea De razonamiento Javier Digo El catalán en sí Es muy cerrado No vayas a hablar En español Porque viste Te desheredan Imaginate No, yo la pasé mal En Barcelona La pasás mal Claro Para mí Agresivos Maleducados O sea Odian a España El mismo Piqué No reconoce Que ganó la Copa Mundial Con España Eso no está Ni en su video De Barcelona Es un tipo Que también O sea Si pasa con España Imaginate Que no quiere ser español Imaginate Con Messi Un poco lo que decía Matías Y con Shakira Colombiana Nunca Nunca estuvo al nivel Shakira de ellos Está bien Le marcaban De que no estaba al nivel De que era una Es más Le molestaba mucho Hasta la ropa Que usaba Shakira Bueno, pero a ver El tema de los vestidos Ir tan como De alguna forma Provocativa No sé si provocativa Es la palabra Pero así tan sexy Le molestaba Le hacía ruido a Piqué Y le hacía ruido a la madre No querían eso ¿Qué va a pasar con los hijos De Piqué y de Shakira De Shakira y Piqué? Porque los hijos Hoy son chicos Pero cuando vayan creciendo Y se den cuenta Esta realidad viral Esta realidad Que se hizo conocida En todo el mundo ¿Qué partido van a tomar? ¿No? ¿Y dónde van a estudiar? No, que va a quedar en Google Para toda la vida Claro Va a quedar en Google Para toda la vida Y el bullying Ya lo están viviendo El bullying O sea, estos chicos Van a un colegio En Barcelona Que es muy fuerte En Barcelona Es muy creativo Estos chicos Están todos despidados Y lo que le deben decir De tu papá Tu plana chía O es un precio muy caro Y además No nos olvidemos Que Shakira Es producto De nuestra identidad El papá de Shakira Estaba casado Con siete hermanos Con siete hijos Y Shakira Era la hija De la madre Cuando crece Shakira Y tiene cuatro años El tipo reconoce Que tiene otro hogar Entonces también Ni siquiera Es de una familia Que la amorosa Shakira Qué vida la de Shakira Pobre Nidia Qué vida la de Shakira Dura Una vida dura La de Shakira Terrible Terrible Porque realmente Eran producto De una inseguridad Shakira es producto Y en esta va a repetir El modelo Y lo repite Todos los hombres Que elige son infieles Igual que su papá Su papá Era un árabe Que tenía siete Y hoy Tenía dos hogares Uno escondido Y el otro Engañando a la madre De sus siete hijos Mirá Qué karma ¿No? Y ahora a su hija Le hacen lo mismo Mirá qué fuerte Mirá Mirá lo que es ¿No? Bueno a ver Shakira viene también De una familia colombiana Donde en Colombia Vos sabés Javier también Que muchas veces El hombre ocupa un rol De machismo Es muy machista el hombre La mujer es usada Como realmente Una acompañante No puede tomar decisiones Es decir Ella quiso romper quizás Esa cultura colombiana Tratando de conocer Hombres de otras naciones Argentinos En este caso Español, catalán Pero me parece Que también Shakira Quiso cruzar esa frontera ¿No Javier? Correcto Mirá Te voy a dar un secreto Que nadie sabe ¿Saben por qué Shakira Tenía las cejas tan Marcadas? Es desde chica Que les pintaba las cejas De los 16 años Tiene las cejas pintadas Porque la madre decía Que así los usaba Brooke Shield La exigencia de los padres Hacia Shakira Era mirá arriba Mirá Hollywood Mirá Era una presión De una pobre niña Que tenía que ser Tenía que tener Los ojos de Brooke Shield Y los complejos Que tenía Porque era una chica Con un pelo negro fuerte Gordita Gordita de cadera A ver A ver Basta Porque tenemos una conexión Perfecto Vamos A ver Javier Espérame en línea Porque tenemos una conexión Con México Lo sumamos a Javier Desde México Marifer Centeno Grafóloga y experta En lenguaje corporal La tenemos ahí Para hablar Muchas de las imágenes Que tienen que ver Con Shakira Y con Pique Para que ella analice Porque tiene mucha Mucha Prestigio Y buena fama En cuanto a La manifestación Grafológica Buenas Acá es buenas noches Marifer Centeno No sé Qué hora es allá en México ¿Cómo están? Qué gusto Qué emoción Poder estar Con ustedes Esta noche ¿Qué hora es aquí en México? Son las 7 de la noche 7 de la noche Bueno Marifer Vamos al hueso Estamos con Javier Seriani Que lo tenemos en Los Ángeles Estamos acá con Nora Estamos con Nily También con Matías Justamente de Buenos Aires Y lo que queríamos saber Es este Vamos a analizar ¿Qué tenemos? ¿Una foto? ¿Perdón? Vamos A ver Esperá dos segundos Tenemos que dar unos consejos comerciales Y seguimos con vos Dale Prepárate Claro que sí Vamos a los consejos Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande Y por eso estás Con una igualita que tú Sos auténtica en tu estilo Y sabes cómo expresarlo Las nuevas colecciones 13M son para vos Crea el look que deseas Con tratamientos y productos de styling Inspirados en lo mejor del salón Combinalos como quieras Y potencia tu estilo con calidad profesional 13M Lomecambi Therapy Presenta una novedosa forma de cuidar la salud de tu higiene íntima En espuma Su delicada textura liviana y suave Te brinda un cuidado más cómodo y fácil de usar Todos los días Sugiero adoptarlo como un hábito de higiene Equilibra el pH natural Y te mantiene fresca todo el día ¿Y vos? ¿Empezaste a cuidarte? Nuevo Lomecambi Therapy Protección e higiene todos los días Hoy muchas consultas me llegan por acá Y lo entiendo Cuando algo te duele Quieres velocidad Quieres un alivio rápido Pero como doctor Además de darte un alivio rápido Tengo que ir a lo profundo A la causa del dolor Por eso recomiendo Tafirol Plus en cápsulas blandas Su fórmula tiene acción dual Alivia el síntoma Porque bloquea la señal del dolor Y lo ataca desde su origen Porque desinflama Rapidez más profundidad Por eso es el número uno Por eso lo recomiendo Tafirol Plus Rápido alivio en cápsulas blandas Dulcolax quiere darle una sonrisa de alivio a cada persona Actúa en armonía con el cuerpo Activando el intestino para que funcione naturalmente de la noche a la mañana Dulcolax Ir al baño te hace bien Para desafiar a la gravedad en tu piel Cicatricure Gold Lift Crema de día De noche Y un contorno dúo para tratar arrugas perioculares y código de barra Que generan un efecto de tristeza y mayor edad En seis semanas Se reducen las arrugas gravitacionales Renovando tu expresión Cicatricure Gold Lift Combatir la caspa ya no es una misión imposible La fórmula de Triatop Clinical contiene ketoconazol Un activo anticaspa muy eficaz Triatop Clinical ataca el hongo de la caspa Alivia la picazón, el ardor y la descamación Y ayuda a prevenir su reaparición Triatop, el especialista en caspa Ahora también en 400 mililitros Pédilo ¿Te dieron alto el colesterol y los triglicéridos? Proba con FitoCheckUps Su fórmula única con chía y fitosteroles Actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo Y también el que ingerís con los alimentos Para ayudar a mantener tus arterias sanas Con FitoCheckUps, libera tus arterias Te tomas un yogur Y te ayuda a arrancar Cada día un yogur Energía te da Lo desayunas Y lo merendas Tómalo a cualquier hora Clásico es lo más Un yogur Te hace bien Cada día un yogur Un yogur La serenísima clásico Un yogur Cada día mejor Ese dolor, picazón, ardor o sangrado Podrían haberse aliviado Y se puede Si empezás desde los primeros síntomas Llegó Nixon a la Argentina Una marca internacional Que ha aliviado a millones de personas Con los síntomas de hemorroides Nixon, comprimidos orales con diosmina y esperidina Una fórmula efectiva a nivel mundial para aliviar síntomas de hemorroides No esperes Con Nixon se puede Con Nixon me siento en las nubes Este sábado hay fiesta Disfruta el show de Bersuit Bergarabat En la fiesta de la playa de Río En Concepción del Uruguay La Bersuit en América Especiales América Festivales regionales Este sábado a las 22.30 Por América Cuando elegí Cerocutina para cuidar la piel de tu bebé Sentí que alguien más lo cuida tanto como vos Toda una asociación de dermatólogos pediatras avalan su fórmula Para calmar, anestesiar, desinfectar y regenerar su delicada piel Cerocutina cuida la piel y también tu bolsillo a un precio accesible Más producto a menor costo Cerocutina Avalado por dermatólogos pediatras Y comprobado por mamás por tan solo 499 pesos Cerocutina le hace bien a tu piel Si hay fiebre, tú estás firol Tú estás firol, tú estás firol Si duele, tú estás firol Tú estás firol, tú estás firol Es rápido, tú estás firol Tú estás firol, tú estás firol Te alivia, tú estás firol Tú estás firol, tú estás firol Fiebre, dolor de cabeza, de garganta Alíviame el contrafirol El analgésico número 1 de la Argentina Solo tu Tafirol es tu Tafirol Llegó la nueva Levite Fizz Una nueva gaseosa con todo el sabor frutal de Levite Y con un 50% menos de azúcar Levite Fizz, probala Fortalecer y potenciar el crecimiento del pelo Es posible con Tío Nacho Engrosador Su fórmula con jalea real y capilgros Favorece el crecimiento y aumenta el diámetro Vas a sentir como si tuvieras hasta 33.000 pelos nuevos Pelo con más volumen en tan solo 8 semanas Con Tío Nacho Engrosador Para un pelo realmente saludable Si te digo que hay un nuevo cuidado facial ¿En qué crema pensás? Adivinaste, llegó Adermicina Facial Adermicina Humectante aporta hidre ingredientes Que renuevan la humedad de la piel La antiarrugas con el más puro ácido hialurónico Reduce las arrugas y reafirma el contorno Y la unificadora renueva la apariencia de la piel Con extra luminosidad para pieles con manchas No testeada en animales Envases reciclados Sin parabenos y apto a veganos Como me gusta a mí Haceme caso y probalas El precio es para que no te las pierdas Nueva línea de cuidado facial Adermicina Las mujeres avanzamos Nos superamos día a día Y una infección vaginal No debería ser un obstáculo en la vida de una mujer Hoy tenemos una solución completa para tratarla Lomecan Bipac Trae un óvulo que actúa por dentro Y una crema que alivia por fuera Síntomas como picazón, ardor y cambios en el flujo Desde la primera aplicación Lomecan La línea más completa en salud íntima Invasores de la TV El resumen periodístico del día Este lunes a las 22 Por América C. Un antitranspirante que no irrita la piel de las personas con diabetes Es posible En Diabetex estudiamos profundamente la piel de las personas con diabetes Para desarrollar un antitranspirante completo Que no irrite la piel sensible de las axilas Que ayuda a prevenir el mal olor Reduzca el sudor excesivo y no manche la ropa Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes Juntos cuidando la salud de tu piel Pegaron onda por las redes Te invitó a su casa Piden una pizza También tres latitas de cerveza Ven una peli Te pones cómodo Ella te dice que no Pará No, no quiero Le decís Dale, me hiciste venir hasta acá para nada No me vas a perder el tiempo De verdad, no quiero ¿Sabes qué? Me voy María tiene 45 años Y su pasión por el baile la llevó a retomar danzas clásicas Quiere lograr 12 giros seguidos Su especialista le recomendó X-Ray colágeno en polvo El colágeno es parte integral del cartílago que ayuda a mantener las articulaciones sanas y en movimiento Nuevo X-Ray colágeno que además te aporta coenzima Q10, vitamina C, B12 y Z Nuevo X-Ray colágeno es libertad de movimiento Con la nueva Levité mango todo lo que hagas lo vas a disfrutar al mango Pelopincho all inclusive al mango Y sí, la envidia completamente al mango No anda Susana La nueva Levité mango es ideal para acompañar todas tus comidas porque está hecha con agua mineral natural y jugo de frutas Con tus comidas, con tus amigos, con Levité, disfrutala al mango Para situaciones intensas necesitas algo más intenso Tafirol Plus te da triple beneficio Sus cápsulas blandas tienen rápida acción con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria Para aliviar los dolores intensos, Tafirol Plus Con las nuevas toallitas íntimas Lomecambis Therapy Podés mantener la salud de tu higiene íntima vayas donde vayas Equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día Cuidar tu higiene íntima nunca fue tan práctico y seguro Nuevo Lomecambis Therapy Protección e higiene todos los días Cada vez que te pones en movimiento tu cuerpo se pone a cruz Por eso elijo Curflex Plus Ayuda a mantener en buen estado tus articulaciones gracias al colágeno UC2 Y a fortalecer tus músculos para prevenir el desgaste articular Curflex Plus, seguí haciendo lo que disfrutas ¿Se terminó tu tío Nacho? No tires la botella, recargala Tío Nacho Antidaño, recargable Con 79% menos de material de empaque Repara y protege tu pelo con aloe vera y jalea real Dándole hasta 10 veces más fuerza Una recarga natural que nos conviene a todos Tío Nacho con aloe vera Antidaño para tu pelo, antidaño para tu mundo Tío Nacho, cabello y planeta realmente saludables Zona libre de liendes y piojos Especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil Está especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas Que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres Eliminándolos naturalmente más rápido De venta en farmacias, mira Una novedad mundial para piojos y liendres Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos Incluso los piojos súper resistentes No daña el cabello ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente sin riesgo Acordate, la loción y loción más repelente Zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo Desde Buenos Aires, Secretos Verdaderos está en todo el planeta Barcelona, Los Ángeles y nos vamos ahora a México Porque ahí está Marifer Centeno Es grafólogo y experta en lenguaje corporal Vamos a los bifes Marifer Vamos a analizar el video donde con un dedo inquisidor La ex suegra de Shakira le señala con una mirada realmente electrizante Y después le toma la cabeza como con ánimo a pegarle una cachetada Una trompada Decime qué es lo que ves vos en este movimiento En esta desarmonía entre tres personas A mí me parece sin duda alguna muy desafortunado el video Especialmente para la señora Montserrat Que es la suegra de Shakira, la madre de Gerard Piquejo Aquí hay que hacer una precisión, conocer el contexto Ya ha salido el video completo Donde podemos ver como van caminando primero Pique y Shakira Ya con una gran distancia E incluso vemos como los cuerpos ya no se buscan Generalmente cuando las parejas tienen altas y bajas Momentos donde estás bien, donde estás mal Pero cuando estás en un muy buen momento Los cuerpos se van a buscar Inmediatamente vemos como la mamá de Pique y Pique hablan Se dicen algo, nunca sabremos qué se dicen Pero segundos después es cuando vemos como la mamá de Gerard Pique Invade el espacio personal de Shakira A esto en lenguaje corporal se le conoce como distancia proxémica Al estar tan pegado es una zona íntima Se llama lenguaje corporal de confrontación ¿Y qué es lo que hace? Invade de forma agresiva, es decir, cuando yo aprieto Cuando yo te toco fuertemente Vemos como el dedo anular y el dedo índice Ahora, si vemos la mirada Se le llama mirada feroz O la mirada de la violencia Esa es la palabra, feroz ¿Mandé? Esa es la palabra, feroz Una mirada feroz Muy bien Así le llama Paul Ekman en su libro El rostro de las emociones ¿Por qué es una mirada feroz? Porque los ojos se entornan Y los seres humanos nos comunicamos No solamente a nivel palabras Que son el 10% de la comunicación Sino está la mirada El tono de la voz Los gestos Los movimientos Ese es el 90% de la comunicación Entonces yo puedo entender que algo es violento Con simplemente el escuchar el tono de la voz de alguien En este caso Estamos viendo posturas y comportamientos Que obedecen a lo que parece ser una agresión Es un lenguaje corporal de confrontación Es intimidatorio absolutamente Porque además al final Hace este gesto Que de forma universal Todos sabemos que significa Cállate, no hables No hubo una sola palabra en esas imágenes Pero lo que sí hubo Fueron los suficientes gestos Para contarnos una historia De una posible agresión En México se utiliza una frase que dice No hagas cosas buenas que parezcan malas A ver Tenemos fotos acá de Piquet con Shakira Y después de Piquet con Clara Están juntas Las tenemos pegaditas Vamos a analizar estas dos imágenes Porque veo que tenés un ojo Como invasor En el sentido que sabés leer Con palabras exactas Digamos, cuando vos hablaste de miradas feroces Era la palabra que me faltaba Y vos la encontraste justamente para definir Quiero escucharte con estas dos imágenes Con muchísimo gusto Y gracias por sus palabras Mira, en realidad Tenemos dos imágenes Hay un libro de Desmond Morris Que se llama Postura Posturas Asimismo Joy Navarro Habla de los estudios Que se han hecho con las fotografías Cualquier fotógrafo Habla de la importancia de la imagen Para captar un momento Esta imagen surge Después de la situación Donde se viraliza el video Con la mamá de Gerard Piquet Hay una teoría Desde el punto de vista sociológico Que se hace que un escándalo Tapa a otro Pero ¿Qué es lo que podemos observar En la fotografía de Piquet Con Clara Chía? Donde claramente Al subirlo a una red social Tan popular Como la que ellos lo subieron Lo que quieres es que te vean Lo que quieres es que comenten Ellos están haciendo pública Su vida privada Otra cosa que me parece importante mencionar Hemos visto una evolución En Clara Chía Los ojos en un principio Eran brillantes Y era una mirada más relajada Ahora es una mirada Más confrontativa Y también más tensa Esto no Esto claro que es el reflejo De seguramente Lo que te genera Un linchamiento mediático Como del que ella ha sido parte Marifer ¿Vemos? Dime Adelante El tiempo se nos fue Realmente muy interesante Todo lo que estás diciendo Y quisiera Rearmar para el próximo sábado Este Digamos los profesionales Que han salido Por un lado vos Marifer Y por el otro Javier Seriani Que también tuvo una participación Muy distinguida Desde Los Ángeles Y todos mis compañeros Nora Nilda Acá Matías Te convocamos para el próximo sábado Te mandamos un beso Y muchas gracias Hubiera querido tener más espacio Porque realmente es muy interesante Y muy preciso lo que dijiste Gracias a ustedes Ha sido un honor para mí Saludos al gran Javier Seriani Y saludos a todo tu equipo Y auditorio Con mucho amor desde México Muy bien Beso grande para Marifer Me voy con el señor Requejo Que está un poquito relajado Ganó independiente Por eso Queremos agradecer a don Antonio Las empanadas, pizzas y tartas Empanadas Don Antonio El sabor de lo casero Vamos Don Antonio Don Antonio